Comencemos a contar la historia de Rosa Parks Rosa Parks, que se llamaba, realmente se llamaba Rosa Luis McLovin Que se llamaba así, ya nació el 4 de febrero de 1913 El día que fundaron el poderoso independiente de Medellín El equipo del pueblo, el equipo de acá de la montaña El equipo del rojo de acá de Medellín Ese día, con razón, le fue tan mal a Rosa Parks en el mundo Como van a nacer el mismo día que fundaron a Medellín Con razón, con razón Esa día era sola de gracia, mentira asquero Un saludo para todos los chicas del poderoso de Medellín La mejora de mis papás, la mejora de mi mamá de mis papás Viva el poderoso Entonces, ella era azul y rojo Rosa Parks nació el 4 de febrero de 1913 Ella nació en Tuskigui Espero estarlo pronunciando bien Se escribe Tuskege con doble E Pero me imagino que se pronuncia Tuskigui Algo así En Alabama Alabama viene siendo como ¿Qué es Alabama? ¿Qué es Alabama? Para pegar la cuenta Que Estados Unidos es un país como Colombia Pues el agua moja ¿Descubrimos que el agua moja o qué? No, mentira, no Estados Unidos es el país Hasta ahí, claro, ¿cierto? Hasta ahí, claro, ¿cierto? Pero entonces, como en Colombia tenemos departamentos, ¿cierto? Que Antioquia Tenemos que Antioquia Que también Valle del Cauca Y así tenemos un montón, ¿cierto? Entonces, entonces, entonces Alabama viene a ser como un departamento, ¿cierto? Como Antioquia prácticamente Un departamento Y tiene un montón de ciudades Como Medellín, Valle, Ocalda, así En Vigado, Pasabaneta Así, ¿cierto? Entonces Tuskigui Entonces Tuskigui Viene a ser una ciudad, ¿cierto? Como lo es Medellín, Ovello Una ciudad de acá de Antioquia, de Colombia ¿Cierto? Hasta ahí, todo claro ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? Listo Entonces comencemos a dibujar Para que si no se nos haga muy largo El dibujo del día de hoy Y vamos contando la historia de Rosa Parks Entonces Rosa Parks Que en ese momento se llamaba Rosa Luis McLeod Ella nació el 13 de febrero de 1913 Siglo XX, papi Siglo XX Nació ella Nació en una ciudad de Alabama El sur de los Estados Unidos Entonces ahí arranca todo el peo Ahí arranca todo el peo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Estados Unidos Norteamérica Precisamente Estados Unidos USA Venía atravesando Atravesó años atrás Atravesó una época de esclavitud De personas afrodescendientes, ¿cierto? De personas, muchos Obviamente muchos también nacieron allá Pero muchos eran esclavos Que habían sido traídos ¿De dónde? De África Los habían traído A muchos los trajeron obligadísimos Los agarraron y los trajeron Los metieron en barcos A los Estados Unidos Y no solo a los Estados Unidos Regaron a muchos por muchísimas partes De todo el continente americano En Brasil En Cuba En muchos otros lugares Hubo cantidad de comunidades Traídas de África Así un montón Entonces En Estados Unidos Cayeron un montón Un montón Esclavos Que los separaron O sea A una cantidad enorme Lo que hacían Era que los separaban De sus familias Los traían y los separaban Los regaban En diferentes Lugares En diferentes granjas En diferentes haciendas En diferentes fincas Se puede denominar Así como los conocemos acá Los regaban Y los separaban Inclusive muchos Podrían ser hermanos Hermanos Que los iban separando Y la sangre De esa familia De como De esa gran De esa gran hermandad Que se fue regando Que se fue regando Y se fue regando Y porque los iban Esparciendo y esparciendo Y separando Y separando Y separando Separaron familia Separaron hermanos Separaron hijos De sus padres Y sus madres Separaron esposos Separaron un montón De personas Con la esclavitud Por eso Muchos historiadores Y muchas historiadoras Plantean Que el término Decir brother My bro My sister Es una palabra O es de cierta manera Una manera Que ellos Encuentran Muy pero muy Pero muy Acertada Plantean muchos historiadores Y muchas historiadoras Muy acertada Porque en su momento Quizás todos Vienen Posiblemente Muchos Eran hermanos Y hermanas Separados Y esa sangre Se fue esparciendo Entonces por eso Para muchos Es tan importante La denominación De brother De sister My sister Por eso Porque todos Se consideran Todos una gran familia Que fueron separadas Entonces a muchos Se cayeron Y en Estados Unidos Especialmente En el sur De los Estados Unidos Había muchísimos En aquel momento Me imagino Que todavía De haber Campos de algodón Muchos campos De algodón Ya hablamos En un capítulo Anterior Hablamos de De Rosetta Tarp De Rosetta Tarp Quizás No Quizás no La madre del rock and roll La madre olvidada Del rock and roll Obviamente Ella no inventó Ella no inventó El rock Porque la denominación Del rock Se la dio Quizás Se la dio Otra persona Ni siquiera Se la dieron Los propios músicos Se la dio Un locutor De radio Pero ella Estaba tocando Los sonidos Que luego fueron El rock Sin ella saber Y la menciono Porque es importante Mencionar a Rosetta Tarp A Rosetta Tarp ¿Por qué? Porque ella También venía De una familia Sus padres Eran recolectores De algodón También En el sur De los Estados Unidos De América También Entonces Por eso Porque muchísimos Esclavos Afrodescendientes De los Estados Unidos Especialmente Del sur De los Estados Unidos Trabajaban En plantaciones De algodón Muchísimas Trabajaban En plantaciones De algodón Y Rosetta Y perdón Y Rosa Tarp Rosa Parks Como son muy parecidos Los nombres Me puedo confundir Ustedes sabrán Perdonarme Cierto micrófono Pero ustedes Sabrán perdonarme Si o que Lamparita Moisés Si o que Café Todos ustedes Me pueden perdonar Cuando me esté equivocando Porque me confundo Los términos Y los nombres Y todo eso Se me olvidó Preguntarle gente Si estás escuchando bien El sonido Si está mi voz Supermela Si está mi Si está la música Del computador O sea la música Que están sonando La musiquita Está sonando Super perfecta Si ninguna Está por encima De la otra Si están apenas El equilibrio Perfecto Confírmeme Confirmen ahí Porfa Para poder continuar Y que la experiencia Sea supermela Confirmen ahí Porfa Mientras tanto Voy Sigo contando La historia Voy a tomar un poquito De café De acuerdo Dice la sanadora Mecarga Que le puedo subir Un poquitico más Creo que ahí Ahí quedó super bien Confirmen ahí Si quedó Mela 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 Y seguimos contando La historia Entonces ¿Qué pasa? Estados Unidos Tuvo mucha Esclavitud Casi por Casi durante tres siglos Tuvo esclavitud De muchos afrodescendientes De muchísimos afrodescendientes Que se llaman Se le denomina Afrodescendientes ¿Por qué? Porque la gran La mayoría De O por decir La mayoría O No sé si denominarlo Como en una totalidad De personas Negras Venían de África Por eso afros Los afrodescendientes O Ya en Ese sentido afroamericanos Porque Ya eran personas Afros Nacías en América Específicamente Entonces ¿Qué pasaba? La esclavitud Duró por muchísimos años Pero se abolió Se abolió En el En el siglo Diecinueve Mil ochocientos Se abolió la esclavitud En los Estados Unidos Pero 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 Nació una cosa Estados Unidos Pasó por un momento También una guerra De cesión Que se O sea Fue una guerra civil Que tuvo Que se agarraron Papi Entre los mismos Estados Estados del Norte Y Estados del Sur Y se agarraron Y se volvieron chicos Y se volvió mierda Todo el mundo Se volvió mierda Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Se volvió mierda Y entonces Hubo una brecha Muy marcada Muy pero muy marcada Y muchos estados Quizás muchas personas Plantean Que nada Que es que En el norte De Estados Unidos No había racismo Posiblemente Si había Pero no de la manera Tan segregada Como O tan marcada Tan Estúpida Injusta Tan Digo yo Tan inhumana Como si lo había En el sur De los Estados Unidos Pero Si lo que si había Era que muchas comunidades De afrodescendientes Vivían en una pobreza Extrema Por más que no hubiese racismo Si había Pobreza Obviamente Todos No uno puede generalizar Pero si había pobreza Había pobreza Había pobreza Pero En el sur No solo había pobreza Sino que también Habían un montón De leches De leyes absurdas Un montón De leyes absurdas Porque Esos lugares Perdón Muchas Muchos establecimientos públicos Colegios Buses Baños Un montón Calles Inclusive parques Estaban siendo segregados Que segregado Papi Que segregado Hablen En castellano En coquito Que es que yo no entiendo Segregar Es dividir Es dividir Y lo que ocurría En Estados Unidos En ese momento Específicamente En el sur De los Estados Unidos Situándonos ya En Montgomery En Alabama O sea No solo en Montgomery Sino digamos Vamos a situarnos Primero en toda Alabama Y luego nos vamos Para Montgomery Que allá es donde Van a ocurrir Los hechos muy importantes Que van a generar Una ruptura Y quizás Uno de los puntos De inflexión Más importantes Por la lucha De los derechos No solamente De los afrodescendientes Sino en cuanto A la ciudadanía En general Los derechos civiles En Estados Unidos Se dio ese movimiento Muy fuerte Más que todo En los 60 Y entre los finales De los 50 Y casi toda la década 60 y los 70 Pero entonces BJP Estaban segregados Los colegios Estaban segregados Los El servicio De transporte público Que en ese momento El servicio De transporte público En Estados Unidos Era el bus O en ese momento En Alabama Era lo que estaba segregado Pero también Estaban segregados Los baños Los baños públicos Usted no podía Como una persona afro Afrodescendiente Entrar a un baño Donde habían blancos Si usted iba A un restaurante Y usted era una persona afro No la atendían Porque era un restaurante Para blancos Había un restaurante Para negros Para afrodescendientes Habían restaurantes Para blancos Y así Porque en ese momento Había un racismo Muy fuerte Muy fuerte Pero muy Pero muy Pero muy fuerte Y Y se sentía Demasiado Demasiado Entonces Rosa Parks Rosa Luis Malawi Ella nació El 4 de febrero De 1913 Es cierto Su madre Y su padre Vivían juntos Y toda la vuelta En Tuskiki Pero cuando ella Tenía apenas Dos años Dos, tres años Póngale cuatro Vájela dos Vájela tres Vájela tres En dos Para que no peleamos Para quedar contentos ¿Qué pasó? Que la mamá Se separó La mamá De ella Se separó De su padre Y se fue Con sus hermanos Se fue Se fue Para la casa De sus abuelos Sus abuelos Sus abuelos Eran esclavos Y eran defensores De la desigualdad racial Ellos no Estaban en contra Del racismo Pero eran personas Activas En el movimiento En ese momento En ese momento Quizás no había Movimientos En ese lugar Ya conformados Y Digamos que apenas Estaban Como creando Y toda la cosa Porque De la esclavitud Habían salido Apenas hace unos Cuantos años Atrás Obviamente Nos llevaban Muchísimos años Y les faltaban Muchos años Para que empezaran A formarse Movimientos Masolios Que llegara Martin Luther King Que llegara Marco Nelms Que llegara Eddie Nixon Que fueron uno De cuantas personas Las Panteras Negras Todos esos Movimientos Y todas estas personas Que generaron Mella Y que empezaron A generar cambio Obviamente También Por un montón De otras personas Entre ellos Rosa Parks Pero ya Pues vaya Que es que apenas Tiene dos años Y usted Quiere que lleguemos A Martin Luther King Pero papito Todavía no Falta un montón De años Que contar un montón De cositas No sea Celeno No sea Precoz Precoz No sea Sí Entonces ella Listo Se fue con la mamá Y con sus hermanos Para la casa De sus abuelos ¿Cierto? Sus abuelos Que eran Esclavos Ellos eran Ex-esclavos De Todas De De la esclavitud Que ya en ese momento Supuestamente No existía Digo supuestamente Porque Digamos que En términos legales Ya no existía La esclavitud Pero Muchas personas Afros Afrodescendientes Seguían trabajando Para muchas Personas blancas Y trabajando En condiciones Paupérrimas ¿Por qué? Porque Pille Acá donde voy Los salarios No eran los mejores No eran los mejores salarios No podían No gozaban De las mismas cualidades Una persona Afrodescendiente No tenía El derecho De votar Había una ley Super absurda Que decía Que si podían Votar Pero que tenían Que tener Unas condiciones Y unas condiciones En muchos casos De escolaridad Tenían que estudiar Y no sé qué Y les negaban Inclusive El acceso A muchos colegios Cuando estaban Llegando Casi al finalizar A sus estudios Los expulsaban Y les generaban Un montón de cosas No podían estudiar En las mismas universidades Entonces Había Había una separación Una brecha Muy pero muy marcada Pero tan marcada Que generaba Demasiada desigualdad Vivían en unas condiciones Muchísimas más inferiores Por eso Para mí Para mí Todavía lo seguían Viendo como unos esclavos Porque muchos Trabajaban Eran Para los blancos Siendo jardineros Eran Plomeros Eran Secretarios Secretarias Costureros Costureras O sea Eran cocineros Cocineras Amas de casa De todo O sea Mayordomos Ellos eran De muchos blancos Por eso Para mí De cierta manera La esclavitud Pasó A entenderse Desde otro plano Digamos que Ya no existía La esclavitud Desde la legalidad Pero en la práctica Casi que las condiciones Seguían siendo las mismas Cierto Por la segregación Por la segregación Estaba generándolos A ellos a un lado Entonces Piyep Lo que pasaba Rosa Parci Ella siguió Pues papi Ya estaba chiquitica Ya estaba chiquitica Rosa Parci Todavía no sabía Es que Si uno de niño Sea chiquitico Que usted chiquitico Le digan Va O sea Los 42 años Uy Que tenga Usted tiene dos Ponga cuidado Suelte 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 ¿Por qué está chupando el dedo? Si le voy a contar una cosa Súper importante Usted va a ser una revolucionaria Que no se chupe el dedo Que los revolucionarios No chupan el dedo Los revolucionarios Que no le dejan La cola al gato Ponga cuidado Ay se orinó Ay se orinó No si esa es la revolucionaria Se vomitó No No Ella era chiquitica Ella no sabía Ella estaba súper contenta Que me vomito Que juego Que chupo Que me chupo el dedo Que como arena Que me meto todo en la boca Ya estaba así Porque era una chiquita Era una chiquitolina Ella todavía no sabía Que se le paraba en el futuro Ella todavía no sabía No sabía Porque ella no era pitoniza Oye si imagina Es un bebé pitonizo Un bebé pitonizo Papi Cuando usted se llama bebé Y se llama pitonizo Y está viendo este streamer Uy que monstruo Los bebé genios prácticamente Usted han visto la película Los bebé genios Prácticamente Prácticamente Los bebé genios Y si usted es bebé pitonizo Y bebé genio Y está viendo ese streamer Papi Escóndase Que lo agarran O mami Escóndase Que lo agarran Lo agarran Lo meten a un circo Y ganan Lucrecia Es platica Marmaja verde Es pavo La naguita Y usted no se da cuenta Que lo están explotando Y si ve Póngame mucho cuidado Mentira Es pilla Pero entonces Eso ocurría Ella era una niña chiquitica Pero ella fue creciendo Fue creciendo Fue creciendo Y la complejidad Se fue volviendo Un pan de cada día En su vida ¿Por qué? Porque en los colegios Existía ya la segregación Entonces había muchísima Pero muchísima desigualdad Ella no podía asistir A las mismas clases Que muchos estudiantes Que hicieran blancos Habían clases Que inclusive Se las negaban Y todo eso Y eso fue muy Eso fue complejo A los parques No podía ir A los mismos parques De la calle A jugar Vamos a jugar Rayuela ¿Cuál es su rayuela? A ver Te acababa Que bueno Es de su color Que no sé qué Y entonces Eso era muy duro Para un niño Entenderlo Obviamente Es una cosa Totalmente inhumana Estúpida Desde mi percepción Mi percepción personal Micrófono Perro No se enoja Entonces es cierto Es inhumano Es tonto Es ridículo Generar una Una separación Por el color de la piel Por el color de la piel Es lo más estúpido del mundo Entre muchas otras cosas Si supías que existen En la humanidad Porque estamos enfermos La humanidad está enferma Ay, ay, ay Dame una vacuna Pero una vacuna Para este Pensamiento que nos tiene Hundidos en la enfermedad Yo soy la enfermedad Tú la cura Entonces P.Y.P. Ocurría todo esto Y ya fue creciendo Y más o menos Más o menos Más o menos Más o menos Cuando ella tenía 16 años Más o menos Le tocó salirse del colegio ¿Por qué? Porque su Su madre Y su abuela Enfermaron Enfermaron Entonces Obviamente Nadie Podía cuidarlas Eso por un lado Que no había No había quien más Las cuidara Por un lado Por un lado No había quien más Las cuidara Y que Aún así Ella estando ya También muy mayores Ya muy Su abuela muy anciana Muy anciana Tenían que seguir trabajando Porque no tenían Unas condiciones Económicas favorables Entonces a ella Le tocó salirse Le tocó salirse del colegio Le tocó salirse del colegio Y Papi Ayudarla Eso más o menos Estamos hablando De 1930 31 32 En el 33 Se va a casar Eso fue así Papi Candida Tenía 17 años Se casó Se casó Pero ya me dijo Vea que ese monstruo Primero le da el comentario De la sanadora mecánica Que dice La vuelta es que yo creo Que los derechos humanos Vamos a dar control Z acá La vuelta es que yo creo Que los derechos humanos No son una percepción personal Los derechos humanos Son Y son Y punto Y punto Claro Yo pienso lo mismo Se tiene que respetar Son Y son Y punto Y debería haber una igualdad Pero en ese momento En los Estados Unidos Especialmente en el sur De los Estados Unidos Habría Había demasiada segregación racial Pero demasiada segregación racial Y no habían derechos humanos No había La cuestión ahí Es que todo esto No era No era que Habían 3, 4 pelagatos blancos Que decían Ah Colombia Ahorita Acá Que no seas de mi color Que no se cae Que puta mierda No te voy a prestarme el baño Y que te voy a matar Te voy a matar Te voy a matar No Eso no era que Tró 4 pelagatos Eh Si no que lo ocurría Era que el mismo gobierno Porque pasa que En los Estados Unidos Eh No es un No es un No es un gobierno centralista Como lo puede ser Colombia ¿Cierto? Que que pasa Que las leyes Rigen para todos lados O sea Las leyes Parten desde el centro Desde la capital Y Se riegan para todo El país Y todos tienen que cumplir Las mismas normas Sino que los Estados Unidos Por ser Eh Estados Eh Independientes Hay normas Que si les Si rigen para todos Los Como Hay unas cuantas Que son generales Pero Eh Muchas son Son independientes Por eso hay estados Donde Donde la pena de muerte No existe Y en otros Donde si existe O existía No recuerdo muy bien Pero eso es lo que ocurre En los Estados Unidos Y en ese momento Obviamente Que ocurría Con muchísima más Eh Con muchísima más Con muchísima más Injusticia Con muchísima más Entonces Que pasaba Que Tanto jueces Eh Los gobernadores El gobernador Eh Los policías Todas las personas O sea Todos los entes De control Estaban obviamente A favor De la segregación Todos eran a favor De la agregación Con dato de color Súper importante Que hay que Mencionar Que hay que contar Cierto Aunque a Twitch No le parche mucho Mencionar ciertas palabras Hay que hacerlos Porque eso es la historia Es la historia Y recuerden Que lo que hacemos nosotros No es avalar Lo que ocurrió Sino dar un contexto Para que usted pide Para que usted Se dé cuenta Para que escuche Esas cosas Y diga Perros Que Uy la humanidad Si es que Muy enfermita Le digo Estamos llevados del putas Es mejor conocer la historia Porque si usted no la conoce La repite Papi No se da cuenta Que la está repitiendo Mami Es mejor que la conozca Por eso es que Conocer la historia Por eso Cierto Porque otra cosa No sé Pero por eso Entonces Que pasa Habían un grupo Extremista Extremista Conocido como El Ku Klux Klan Que eran unos individuos De extremistas Obviamente De blancos Que odiaban Pero a muerte A muerte A muerte A las comunidades Afrodescendientes Obviamente Las odiaban Y ellos no les decían Afro Obviamente Como lo puedo hacer Yo en este momento Que les digo Afrodescendientes Sino que ellos Les decían De una vez Ah Negro Negrata Y un montón De otras palabras Que son ofensivas Que Lo que hacen Es generar un odio Y despertar Una indignación Obviamente En estas personas Entonces lo hacían así Les escribían Y todo En las pared En las Eso que Les estoy contando Un pedacito De todo lo que Fueron Les escribían En las puertas Con mensajes De Negratas Regres a África Y todo eso Que aquí voy a hacer Otro paréntesis Y es que Cuando Se abolió La esclavitud Obviamente Pues muchos Pensarán Si muchos Eran de África O sea Muchos Ya no eran Africanos Muchos obviamente Porque ya Habían Ya iban Más de tres Casi tres siglos Y no hay Personas De trescientos Años O si Yo no sé Pero yo Que yo conozca No Pero obviamente Muchos les decían No el base Para África Que usted no es Puede allá Que no llegue De tanta Pero las cuatro No son así Las cuatro Son así Como uno Las plantea No son así Ellos ya eran Americanos Ellos ya eran Personas nacidas En americanos Por eso se llaman Afroamericanos O afrodescendientes Eran personas nacidas En ese territorio Y era su territorio Así como De los blancos Así como De esas personas Afrodescendientes Era el territorio De todos Y eso Era lo que ellos Estaban Exigiendo Que se les reconocieran Como humanos Pero también Como miembros De la nación De Estados Unidos Y Pero los blancos No todos Obviamente Porque aquí En la historia Vamos a contar casos De personas Que estaban a favor Obviamente Que eran Personas que pensaban Que no eran bobitas Pero que eso sí Le metían un cascumen A la vuelta Y decía Todos somos humanos Punto Punto Y se acabó Punto Y aquí No Punto Y aparte Punto final Todos somos humanos Punto Punto Aquí Punto Ya Ya Esos la gente Sabía Entonces Pero no todos Pensaban Igual Y había un grupo De extremistas Blancos Que se denominaban Los Kukus Clan El KKK Y se vestían Con unos antifaces Unos antifaces Blancos Que no los dibujo Acá Porque de pronto Si me ganó Un ban Porque eso es otra Manera De seguir Generando exclusión Cuando uno puede Mencionar las cosas O mostrarlas Porque se toman Otro tipo De determinaciones Creen que uno Está haciendo Apología Al racismo Y no es así Lo que estoy haciendo Es que ustedes Entiendan Lo que ocurrió En la vida Pero Una máquina Un robot Como es Twitch No me va a decir Eh Venga Debatamos Y si Usted que está Haciendo apología O usted está Generando conciencia No me van a No van a Ver campo Para eso Y no Que tenga su ban Entonces Ojalá fuera una ban Para irse a turistar Por el mundo No Pero es una ban Es un ban De Pailander Papá Si te vino No te conozco Suerte es que te digo Agonía Entonces no Entonces pilla Pero es que les estaba Contando Entonces El KKK Eran personas Extremistas Que se vestían De blanco Con una capuchita Una capuchita Así Así como si fueran Un cono Como si fueran Un cono Blanca Con unos agujeritos En los ojos Y Con unas túnicas Blancas Y con antorchas Y creo que tenían Inclusive Unas cruces Eran Súper Extremistas Y mataban Negros Mataban Personas Afrodescendientes No Los Soportaban De ninguna Manera Pero se tapaban Así Obviamente Porque Eran Personas En su mayoría Obviamente Miembros Eran Policías Gobernadores Jueces Personas Que tenían Inclusive Puestos Importantes Si lo vamos A catalogar Así En la sociedad Importante Porque para mí No me gusta Plantear Que una persona Es más importante Que otra Porque tiene dinero Porque tiene una posición Económica Mejor que el otro Eso no lo hace Más importante Pero dentro De muchos Planteamientos De la sociedad Hay personas Que si Eso es importante Entonces Nos han vendido La idea De que son personas Importantes Pero no Para mí Eso no Determina Que eso sea Importante O no lo sea Su posición Económica No te hace Más importante Que yo Que no tengo La misma posición Económica Cierto que no Cierto que no Cierto que no Entonces Tenían Digamos Puestos En una escala Económica Mejor que Otros Ese concepto Si me gusta Entonces Obviamente No podía Necesitando Papaya De que Ellos mismos Ira a mostrar Porque era un grupo Era un grupo Extremista Pero era ilegal Era ilegal O sea No era Que obviamente Por muchísimos años Delinquieron Mataron Afrodescendientes Violaron Y generaron Un montón De De daño Contra estas personas Contra esta comunidad Afrodescendiente Pero No quiere decir Que eso no hubiese sido Ilegal Eso era ilegal Sino que como les digo Muchos eran personas De De cargos muy importantes Gobernadores Policías Abogados Miembros del Ku Klux Klan Obviamente Entonces Que pasaba Que Esos grupos Extremistas Eran muy Pero muy Pero muy Complejos Y Y no solamente Eran con amenazas Y así Ya Sino que mataban También mataban A muchas personas Las mataron Y ya vamos a llegar Más adelante A contar Cuando ya Ya está grande Tiene 17 años Usted ya tiene Conciencia Papi Mami Usted ya sabe Como es la vuelta Cierto Usted ya sabe Que bueno Que malo Usted ya sabe Como es la situación Cierto que si Entonces obviamente Ya entendía Pero cuando ya va a estar Más grande Más o menos De 42 años Que es cuando Vamos a relatar Cosas Que es quizás Lo que pone A Rosa Parks Digamos En un punto histórico Como tan importante En que se reconoce Que personas Inclusive Desde acá De Colombia Personas Desde otras Altitudes del mundo De otros planos De geográficos Puedan reconocer Y saber quién es Es por Los actos Que va a ella A revolucionarios Obviamente Que va a ella A cometer No solo ella Sino todas las personas Que estaban Obviamente En esas O tomaron La decisión De luchar Por los derechos No solamente De los afrodescendientes Sino derechos civiles Civiles Por la ciudadanía Porque Por ejemplo Martin Luther King Planteaba Papi Es que no estamos Luchando Solo por nosotros Los afrodescendientes Es por entender Que aquí Lo que importa Es el humano Somos humanos Y se lo decía Sino que No falta el sordo La sorda Que no le quería Poner cuidado Pero él lo decía Somos humanos ¿Cuál es tu humano? Que somos humanos Que no me hables Que somos humanos Que te voy a quemar Que te voy a matar Y así fue Así fue Pero ya vamos Para allá No se me adelante No se me adelante Que ya vamos Para allá Sigamos contando La historia De Rosa Parks Y en que parte estamos Estamos en que Que bueno Ya les conté Esto es súper importante Que es contar Porque cuando uno habla Cuando uno Cuando uno consulta Cuando uno va a mencionar Todo el racismo Que Todo el racismo Que en este momento De la manera En que estaba ocurriendo Yo no puedo determinar Que ya no existe racismo En el mundo Porque eso es una cosa Muy Para mí Muy imposible Determinar Que ya no hay racismo O sea Absolutizar No se puede absolutizar Pero de la manera En que había Posiblemente ya no hay Porque hay un montón De leyes Que ya Desde lo legal Lo prohíben Pero también La conciencia Y quizás la moral También ha cambiado Un poco Para entender Que eso Es una estupidez Y que no lleva A nada bueno Entonces En este contexto De segregación En lo del sur De los Estados Unidos Estamos hablando De En el momento En Alabama Ella está en Alabama Que todavía no está En Montgomery Donde es el epicentro De lo que va a ocurrir Que queman Para ser high Pero es que Ya vamos para allá Que todavía no hemos llegado allá Pero ella está todavía Viviendo en Twisky G Donde ya nació Y toda la cosa Entonces ¿Qué pasó? Entonces que Ella se muda Ella se muda Ya más o menos De 17 18 años Se va para Creo que para Montgomery Y conoce A un Conoce a quien va a ser Su esposo Y va a A estar con él Casi que Hasta que se muere Porque se murió Primero que ella Que él se llamaba Raymond Parks Raymond Parks Obviamente Ella adoptó El apellido de él Por eso ya se conoce Como Rosa Parks Pero ella era Rosa Luis McLeod Y ella se llamaba así Voy a hacer este círculo Acá Hacer círculo Si es un poco complejo A mí Me cuesta mucho Muchas veces Entonces toca hacerlo Por pedacitos O sea Como hacerlo De una De una De una No Pero entonces Menos mal Para eso Tengo este Este boceto Espera ir así Ay no Siempre es muy difícil Hacer un círculo A ver Pero no pues No necesito que me quede Un círculo perfecto Creo que Eh Sí Creo que Zafa Creo que ahí Se ve bien Entonces bueno Porque como acá Le voy a hacer Una trampita Entonces Zafa Claro Ahí Zafa Entonces vea Ella Ella antes obviamente De casarse con Raymond Ella ya estaba trabajando Como costurera Ella estaba trabajando Como costurera En Montgomery Se fue a trabajar En Montgomery Como costurera Y Y conoció a un barbero De profesión Que llamaba Raymond Parks Que fue quien le dio el apellido O sea Cuando se casan Eh No sé si todavía Pero hace años Yo creo que no Que ya no Pero hace años Adoptaban Las mujeres Adoptaban El apellido De su pareja Masculina Obviamente Porque recuerde Que el matrimonio Gay No estaba No En muchos En muchos lugares Ya es Ya es legal Pero Por ejemplo Creo que en Colombia Todavía no es legal Y no es legal Casarse con una persona Del mismo sexo Pero entonces Obviamente Ella adoptó El apellido De Raymond Parks Quien en ese momento Era con quien Se estaba casando Ella dejó su apellido Que era El Macalwi Algo así Y Adoptó El de El Parks De Raymond Él era barbero Pero él Que aquí es donde ella O sea Aquí si es ilegal Aquí si es legal Ah bueno Buen dato Sanabria me carica No me sabía ese dato Que bueno saberlo Aquí ya es legal Casarse O sea El matrimonio El matrimonio Gay Ya es legal Ya es una cosa Brutal Que bueno saberlo De verdad Que pensé que no Y me alegra mucho Saber que ya si es legal Que bueno De verdad Que que bueno Entonces Que entonces Que ocurría Que En ese momento Les conté Ella nació Cuando nació Tenía más o menos Dos o tres años Se fue Su mamá Se fue a vivir A la casa De los padres De la mamá Obviamente Porque se había Separado Del padre De Rosa Parks Entonces Se separaron Y ella se fue A vivir A la casa De sus abuelos Y sus abuelos Eran Ex Ex Esclavos Que obviamente Estaban En contra De la esclavitud Y Pertenecían A grupos Que estaban En ese momento Formando Para Para Luchar Por los derechos De las personas Afro De los afrodescendientes Entonces su esposo Con quien se va a casar A los 17 18 años Rosa Parks También pertenecía Pertenecía A A una organización Que llamaba NACCP N-A-A-C-P Que Le voy a Voy a hacer pastel Por acá Para recordar Como se llama Que es lo que significa Esta sigla Que se me Olvida Las siglas A veces son Difíciles de recordar Esa sigla Se llamaba Asociación Nacional Para el Avance De las Personas De Color La N-A-A-C-P Y su esposo Raymond Hacía parte Hacía parte De esta organización Ella Él ya hacía parte De esa organización Y Desde Desde que Ella entró Desde que Empezó a ser Pareja de él Obviamente También Está resunda Con la cosa Todo bien Obviamente Obviamente Ella ya tenía Tenía que Tenía una Una educación A partir Obviamente De los De De esta Conciencia De esta Conciencia De esta Conciencia Humana Pero también De esta Conciencia De entender El racismo Que había El racismo Que venía A partir De la Esclavitud Que hubo Tan fuerte En los Estados Unidos Y Entonces Se conoce Con él Se conoce Con él Y toda la vuelta Ella Obviamente Cuando Cuando cumplió 16 años Que su Abuela Y su Madre Enfermaron Ella Se salió Del colegio Entonces No había Terminado De estudiar Y Cuando Ya se casó Con Raymond Que él Era barbero ¿Qué pasó? A él Lo que le Tocó Alpes Perdón A ella Lo que le Tocó Terminar El bachillerato El colegio Pero obviamente Ya le tocó Hacerlo Como si fuera En Colombia Se conoce Validar Que no es Estudiar Todo el año Completo Sino Hacer Lo que le Falta A uno En medio Año Más o menos O hacerlo Por las noches Entonces Ahí Van Como Comprimiendo Un poco Más El conocimiento Que se les Da A los Que se les Da Para poder Que salgan Mucho más Rápido Eso es Validar Entonces Ella terminó El colegio En 1933 Y Seguía trabajando Como costurera Pero primero Le dame un comentario Que pone No recuerdo Si él era El presidente O miembro O miembro De la NAACP No Él era Un miembro Normal El presidente Era una persona Que llamaba Ed Nixon En ese momento Una persona También afro Que se llamaba Ed Nixon Pero que va a ser Importante En la historia De no solo De Rosa Parks Sino que es Que aquí Es donde todo Empieza A unirse De cierta manera ¿Por qué? Porque ella Entonces Ella Empezó A conocerlos A él A conocer Al presidente A Ed Nixon Que Que luego En 1900 Por un hecho Muy importante Hay muchas personas En la historia Que aquí Empiezo a contar Cositas también A partir de De lo que yo He estado Ah no A ver Súper importante Un dato que puso Arriba La salón Mecárrica Que no leí Perdóname Que no te lo leí De verdad ¿Qué dice? Salón Mecánica pone Dato de color El presidente De esa organización Lo asesinaron Los del KKK Y Nina Simón Se inspiró En ese hecho Para hacer una De sus canciones Ah bueno Entonces pues No recuerdo Si él era Presidente O miembro Normal No leí El comentario Sí Entonces claro Ahora si tiene Mucho sentido El comentario Que pone De la sanadora O sea Yo no podría Yo no podría Ser que Si todo Lo que He vivido Desde que Nacía A hoy Que tengo 31 años No han formado Mi carácter Y eso lo ha formado Mi contexto Mi entorno Y todas las personas Que han hecho Parte de ese Contexto Y ese entorno Entonces obviamente Rosa Hacía parte De todo eso Maldito seas Clásico Cómico De Krusty El Mate Micro 32 Que pone En el comentario El KKK Clásico Cómico De Krusty Una referencia A los Simpsons En los Simpsons Hay un capítulo Que Krusty dice El KKK El clásico Cómico De Krusty Obviamente Los Simpsons Son súper Sarcásticos Y hacen Chistes De esta De esta Magnitud Por eso me gustan Dando a los Simpsons Por su sarcasmo Y por su También su Su sentido Agrio O ácido Que tienen Del humor ácido Que hacen Para que las Personas se cuestionen Las cosas Pero a través Del humor Cierto Entonces Que pasaba Que Rosa Parks En ese momento Conoció a Raymond Se casó Otra abuela Ellos no tuvieron hijos Ellos no tuvieron hijos Rosa Parks No tuvo hijos Con Raymond Pero ella seguía trabajando Ella trabajaba Como costurera Y toda la cosa Aquí entra un dato Súper importante Por el cual Ella es Muy conocida Aquí empezamos A contar la historia Y es que Hay varios Hay varios hechos Primero En 1942 43 44 45 Desde el otro En 42 Más o menos Por esos años Ocurrió que Rosa Parks Un día Después de haber Trabajado Obviamente Todo el día Ingresó al bus Ingresó a un bus Un bus Que aquí Recuerden Muchachos Y muchas Es que los buses En ese momento En el sur De los Estados Unidos Especialmente Ya estábamos En Montgomery Estamos establecidos En Montgomery Porque él ya trabajaba En Montgomery Trabajaba como costurera Costurera para qué Para unas personas Blancas obviamente Y en ese momento Las personas afro Eran Una manoeuvre Súper importante Para la economía Y para el músculo Económico Y social Del sur De los Estados Unidos En ese instante En ese preciso momento Entonces obviamente No solo ella Hacía parte De empresas De una empresa Como costurera Y todo Sino que había Muchas otras personas Afrodescendientes Que tenían que tomar El transporte público Todos los días Desde los barrios Porque los barrios También eran separados Habían barrios Para afros Pero había barrios Solo de blancos Y porque si había Si había Si habían baños públicos Que eran solo para afros Y baños públicos Solo para Personas blancas Y restaurantes Y parques De la ciudad Y colegios Y todo esto No iban No iban a haber barrios Obviamente iban a haber barrios Pero acá hay un dato Y es que Hacer un transporte público Solo para Una Para una raza Quizás es mucho más complejo Porque es Es un No Digamos que no No en todas las horas del día Vas a tener las mismas personas Usando tu transporte Entonces ¿Cuál fue la solución Que encontró A esto? Dividir el bus Los buses estaban divididos Los buses Eran la mitad Usted entraba al bus Y entonces estaba La caja registradora Y en ese momento En los Estados Unidos O en ese momento En Montgomery En Alabama Usted ingresaba al bus Y depositaba Una La moneda O el dinero Lo depositaba Como en una especie De alcancía Y el conductor Lo dejaba usted ingresar Pero el bus estaba dividido El bus estaba dividido La mitad de adelante Eran de personas blancas Y había una línea Inclusive Blanca Una línea blanca Que dividía el bus Y usted entraba Por la puerta De adelante Depositaba su dinero Ingresaba Y la Y si era Una persona blanca Se sentaba Entonces adelante Y listo Si usted era una persona afro ¿Qué pasaba usted? Tenía que Subirse por adelante Pagar el pasaje Pero 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 Se tenía que volver A bajar del bus Usted pagó el pasaje Así pasaba en ese momento Que yo sé que usted Está haciendo cara de ¿Qué? Entonces yo pago el pasaje Y me bajo Y me bajo Y se apaga el pasaje ¿Cómo así? ¿Cómo así? Y arranca Donde arranque Y me dije Ay no Donde arranque Y yo pierda Mi monedita Me dio con todo Y después ¿Qué hice? Para conseguir esta monedita Me la encontré Pero mentira Es que no Entonces no Lo que ocurría Es que usted pagaba el pasaje Como afro Se bajaba Porque se tenía que montar Por la puerta de atrás Porque así Así Es que Así de irónico Yo sé que usted Está pensando Que cosa tan estúpida Que cosa tan irónica Que cosa tan absurda Pero es que Quien dijo Que el racismo Es algo lógico Es algo Es algo chévere Es algo bacano Es algo que cabe Dentro de la igualdad Obviamente no Es racismo Es una cosa Súper estúpida Y Lo que ocurría Era eso Que usted se tenía Que bajar del bus Y era una persona afro Para montarse Por la puerta De atrás Usted pagaba el pasaje Por adelante Pero se bajaba Y coja Y baja Y ese papi y mami Que es que usted Tiene que montarse Por atrás Cierto Porque por atrás Es que está su lugar Los negros adelante Los afros adelante Y los blancos atrás Así era Así estaba establecido En ese momento Entonces Eh Que pasaba Que si una persona Afro Se montaba Ya después de haber pagado Su pasaje Se montaba por la puerta De atrás Y estaba sentada atrás No se que El chofer igual Tenía la potestad Había una Había un código Era el código civil De la ciudad Que tenía Tenía unas ciertas reglas Y entre esas reglas Estaba todo el tema De la segregación Todo 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 el tema De la segregación Que pasaba Que obviamente Todas estas leyes Usted como ciudadano Las puede cambiar Pero es que no es tan fácil Porque Las personas Afro No tenían derecho A votar Y no porque La constitución No lo permitiese Sino que para poder Que usted votase O habían ciertas Habían ciertas Eh Reglas Que lo hacían a usted Como Eh Eh Como Una persona apta Para poder Cegarse Su derecho A la democracia Que es a partir del voto Entre ellas Muchas era como Eh Haber estudiado Y otras cosas Pero Obviamente Muchos no los dejaban Porque ni siquiera A veces podían Terminar El estudio Y toda la cosa Entonces Que pasaba Listo Eh Si el Ah bueno Entonces la ley Planteaba Que el chofer O sea El conductor Del autobús Podía Él tenía La potestad O sea Mira que cosa Tan absurda Él tenía La potestad Casi que De funcionar Como un Como un policía Dentro del bus Él podía Eh Decir Quién Y que Hacía Cierta Cosa Dentro De ese bus Que él Era el Que Conducía Cierto El conductor Entonces Si el conductor Llegaba y miraba Para atrás Y veía Una persona Blanca De pie Podía Fácilmente Decir Ey Un afro Que se me pare Obviamente Ellos no decían Ey un afro Ellos eran demasiado Racistas Y decían Un negro Nigga Un negra Habían un montón De palabras Que usaban De una manera Despectiva Para hacerlo Sentir mal Y obviamente Para burlarse De ellos Y Todo este tipo De violencia También a partir De lengua Pero entonces Los podían hacer Parar Usted lo podían Hacer parar Fácilmente Si usted Estuviese Ocupando Un puesto Que estaba Supuestamente En el En el espacio Para los Para las personas Pero si había Una persona Blanca de pie Lo podía Hacer levantar Porque Lo que pasa Verá que La ley Estaba para ellos O sea Primero valía Más la comodidad De una persona Blanca Que una persona Afro Entonces ya Después de haberle Dado todo este Contexto De entender Cómo funcionaban Los buses Cómo ocurrían También había Otra cosa Que se me olvidó Había unos letreros No en todos los buses Porque había El sur Era obviamente Muy grande Y había segregaciones En muchas partes Del sur Pero No todas Las compañías Tenían las mismas Normas Quizás Sin la Separar Los buses Y también Tenían otra norma La de ponerle Volumen a la música Cuando se para La música En el stream Del geje Vamos a poner La música Que se nos Acabo de parar La música Donde es que Se me hizo Ya la encontré Eso Y seguimos Contando la historia Listo Entonces ¿Qué pasa? Entonces Obviamente Depende De la compañía Podían determinar Ciertas reglas Entonces Entonces En esa En esa compañía De buses En el que Digamos Era Estaba en Montgomery Y que Rosa Parks Frecuentaba Usaba Para ir a su trabajo Y para ir a su casa También estaba La norma De que El conductor Podía ir Corriendo el letrerito De hasta que parte Se podían ubicar O no Las personas blancas Entonces A veces Ubicaba Casas Hasta el final Dejando espacio Para ni una sola persona Afrodescendiente Entonces Era una cosa Totalmente injusta Absurda Pero así era Entonces Aquí llega Un hecho Estaba hablando Más o menos De 1942 45 45 Déjelo En 42 Que es más o menos Por ahí Que Rosa Parks Tiene como Su primer Eh Su primer momento Donde ella Eh Se va A revelar Sobre esta Injusticia Sobre este Absurdo Que pasó Ella un día Se montó Cansada Pues porque Obviamente Trabajar todo el día Cansa Sea usted El trabajo Que sea Cansa Hay trabajos Que pueden cansar Más Obviamente No va a decir Que hay trabajos Que no cansen Más Obviamente Hay trabajos Que cansen Más Pero Muchos trabajos Cansan Así sea un trabajo De solo pensar En una oficina También cansa Físima Y mentalmente Cansa mucho Pero ella Trabajaba Como costurera Y estaba ya Agotadísima Y cansada Y Se sentó Se entró Al bus Y no habían Eh Habían Eh Ah ya Me acuerdo Cómo fue Ella entró Al bus Y Entró por delante Iba a seguir Derecho Por Eh Derecho Iba a seguir No se bajó A montarse Por detrás Y el conductor Eh Que en este momento Digamos que Dentro de varias Varias Fuentes Que consulté O sea Varios videos Que vi Podcasts documentales Y textos Que leí Plantean A que A que Fue el nuevo conductor Que estuvo Durante muchos hechos En los que Eh Van a involucrarla A Rosa Parks Y al servicio De los buses En Montgomery El servicio público De buses En Montgomery Entonces ¿Qué pasó? Ella se montó Cansada Un día de laburo De muchos camellos Y ella aburría Cansada 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 ¿Qué voy a decir? No me acuerdo en el día Yo tengo que llegar A pelar unas papas A pelar un tobacito Una cebollita O me pasó Un hogado bien rico No me va a dar tiempo Para hacer un grito Y entonces Te voy a hacer una arepita Una arepita Con un hogado bien bacano Bueno Obviamente Ella Pensando en todo eso Que no Que voy a hacer Todo eso Que no tenía hijos No tenía hijos Porque obviamente Yo tenía hijos También tenía que pensar En llegar Que hacer La comida para ellos Que ordenes El uniforme Que tienen que estudiar Que no se que Que las tareas Que a este Me va a tocar regañarlo Que porque Estaba haciendo Muy mal en matemáticas Y como así Que 2 más 2 es 15 Oiga Este es que Usted que le está enseñando Para mí No 2 más 2 es 2 Pues es que Bobito Que se me cayó El mueble Y yo no me di cuenta ¿Qué me pasó? ¿Qué le pasó? Obviamente Ella no tenía hijos Entonces menos mal Se salvo esa Se salvo De estar pensando Que iba a tener Que regañarlo Porque 2 más 2 No es 15 2 más 2 es 4 O sea Entonces bueno Ella pensando en todo eso Todo eso Que el tomático Que la debolla Para la arepita Que iba a hacer Porque estaba muy cansada Se monta el bus Paga el bus Y el chofer Le dice Baje y se monta Se por detrás Que eso era lo que ocurría Que ya les conté El contexto Pero ella dijo No No que me parece Una cosa súper absurda Ella dijo No me parece Una cosa súper absurda Ella en ese momento Ya les di un preámbulo Un contexto ahorita De que ella Ella era consciente De De la injusticia O de lo absurdo Que era La segregación Por racial O sea La segregación Por muchos índoles Pero en ese contexto O en ese momento La segregación racial Eso era una cosa súper absurda Entonces ella Dijo No No estoy de acuerdo Yo no me voy a bajar No me voy a bajar Recuerden que ella ya Había ido Muchas veces A encuentros De la organización De De esta organización La NAACP Que su esposo Hacía parte De esta organización Y todo Y conocía a muchas personas Pero Lo que va a ocurrir En eso que les estoy contando Va a generar Que ella ya Haga parte activa De este movimiento De esta organización Pero Ya sabía todo eso Y ya era consciente Recuerden que sus abuelos Eran ex esclavos Y también Eran personas Que defendían Los derechos No solamente De los afros Sino de las personas En general Entonces ya era consciente De todo este montón De cosas Y le dijo Al conductor No perro No No Es que Papi ¿Se ayunó a la cránea? Es que Bobito ¿O qué? No yo no me voy a bajar A usted ¿Quién le dijo? ¿Qué se le pasa por la cabeza Para decirme a mí A yo A la calidocita Que me ponga A bajarme O sea Que me baje Para subirme Es que ¿Es que Bobo o qué? Si yo ya estoy subida ¿Por qué me tengo que bajar Para volver a subir? Es que Además que Ese ejercicio Es tan verdad No Yo no quiero Ese es doble ejercicio Pues Ahí Haga Esos zapaticos Y esas bóticas Que compré Esos taconcitos De estas sandalias Papi Las compré Hoy que las voy a estar dañando Ahí En la baja Y sube y baje El bus Además donde me resbaleo Usted me paga 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 Usted ya dijo No No, 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 no Me paga una cosa Es super absurda Es super absurda Es super absurda Se puso oscuro Como la situación Es que fue tan tensa La situación Muchachos Tan tensa Tan tensa Tan tensa La situación Que nadie se dio cuenta Que había llegado John Barrera Perro Que se hizo John Barrera La buena Buenas Buenas John Barrera Que se dice Que se cuenta Que se ladra Que se comenta Como estamos Llegaste el momento Donde todo se puso oscuro En el momento En el instante Que acabas de entrar En el stream No sé por qué Pero la historia Se tornó oscura 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 Y oscura De muchas índoles ¿Cierto? Índoles Desde lo gráfico Porque la verdad Que se puso oscuro Todo oscuro ¿Cierto? Como el Viván Se puso oscuro Y también se puso oscuro Desde lo que estamos contando Que fue lo que ocurrió Que entonces Rosa Parks ¿De quién estamos hablando? John Barrera Hoy estamos hablando De Rosa Parks Rosa Parks Una mujer afro Afrodescendiente Que fue quizás La chispa La llama inicial Para que Muchas organizaciones Por los derechos De los aprendientes En los Estados Unidos De América Lucharan contra el racismo Y contra la segregación Que estaba ocurriendo En ese momento En el sur Masivamente En el sur De los Estados Unidos Y especialmente En el lugar donde ella estaba Que era Montgomery Alabama Que Alabama es como Un departamento ¿Cierto? Y Montgomery era la ciudad Esto es lo que Estamos hablando de ella Y estamos dibujando Su personaje Que está así con esa cara De ah Que verra Que era esa enojada Porque es que papi Le hicieron bajar del bus Porque los buses Estaban segregados A mi John ¿Cierto? Y a propósito Cuéntese Usted como me está Arrancando la semana Recuerden que hoy es luna El lunes 4 de octubre Hoy estamos Contando la historia Estamos charlando Estamos dibujando Y estamos parcheando Bien bacano Un rato bien bacano Para que usted arranque La semana De la mejor manera Con la mejor actitud Con la mejor energía Del mundo Entonces cuéntese Mi John Que cuenta Que dice Que hace Como arrancó su día Suyo trabajo Hugo Que se hizo Estuvo con la familia Estuvo con la pareja Que hizo Cuente 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 Para que se anime A contarle Cuento que yo Y trabajé todo el día Y luego me tomé Un tintazo Me pegué un bañacho Y me vine Me siente A streamear Para parchar Para que ustedes Pase el rico Y yo también Me sienta Super bacano Con ustedes Y mientras el John Y todos los que quieran Comentar Saludar Contar cositas Que yo llevo De minuto Acá en silencio Puedo conversar Claro Y claro Claro Converse Cuente cosas Usted puede llevar Dos horas Tres horas Quince días Dos días Dos segundos Usted puede hablar Porque claro Sienta su derecho De participar A mi me gusta Que participe Claro que si Ay que yo le puedo dar Corazocito Que es que yo siempre Lo veo Pero nunca le he dado Seguir Sígame Si usted lleva Un ratico ahí Un ratico ahí Discusando la historia Y dice Estaba tan buena La historia Tan interesante Tan parqueada Tan bacana Yo le voy a dar Seguir Porque para que me lleguen Más notificaciones Y yo saber Que van a hacer Este muchacho El del bigote El de la barba Que me puede decir El barba Dígame el barba Tranquilo Tranquila Jaja Entonces mientras Usted se anima A hacer todo esto Seguir Comentar Contar cosas Sigamos contando La historia De Rosa Parks En que parte estamos En el momento Denso, oscuro Complejo Tenso Que que pasó Que la Rosa Parks Se montó Al bus Después de haber Trabajado todo el día Ella estaba cansada 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 Ya con ese Ese desespero De tener que trabajar De tener que soportar Un montón De a veces De maltratos Y de cosas Que ocurren En muchos trabajos Cierto Ella ya estaba cansada De querer ir para su casa Se quería ir a estirar A tomar cafecito A parchar A ponerse unos temadas Que ya le gustaba el rabio A su tono Raccito Y está a la vuelta Mentiras que el rabio Todavía no existía Pero ya se parchaba Se parchaba Sus temazos Sus temayquenes Entonces ella Se monta Y el conductor Que era prácticamente El conductor De los autobuses Era el Prácticamente el sheriff El sheriff Del autobús El policía Del autobús Porque la ley En ese momento De su ciudad De Montgomery Les da autonomía De que ellos Podían tomar Las determinaciones Que quisiesen Las que quisieran Y si daba Llegaba el caso En que una persona Decidía no Acatar la norma De ellos Podían llamar A la policía Y la policía Se los llevaba Así si más Si más ni más La policía Se llevaba a la persona Y ya ¿Por qué? Porque el conductor Lo dijo Entonces ¿Qué pasó? Rosa Park llega Y se monta Y recuerden Que una persona Se montaba en un bus Que eran los buses Agregados En ese momento Se montaba en un bus Pagaba por delante El dinero Lo que valía El pasaje Pero se tenía que bajar Para montarse Por detrás ¿Cierto? Entonces Ella llegó Y el conductor Le dijo Mamita Bájese Para que se monte Por detrás Ella dijo No Yo voy a seguir Y así Yo derecho Entonces el conductor Se enojó Y dijo Oiga Esta es que se enloqueció Que mamita Yo soy el que manda Uy Es que Es como Como que Pasó Que se me cayó Desde donde se cayó Que es que Como que no piense Y ella dijo Oiga Este Porque ella ya no aguantaba Más racismo No aguantaba Más injusticia social De ninguna índole Ya estaba Hasta la corona Ya estaba mamá Ahí Entonces El conductor Se enojó Se enojó Un montón Se enojó Un montón Y la atarbañó Y le dijo Se baja Se baja Se baja Se baja Y entonces Ella Le tanto alegar Ahí A alegar A alegar Se bajó Se bajó Porque ella Se bajó Pero decidió No volver Se ha decidido No volver A montarse En un bus Que manejase Ella dijo Yo no me vuelvo A montar En ningún bus Que maneje Esta persona Nunca más Me vuelvo a montar En un bus Antes Muy tecita ella Que se iba a acordar Del rostro De una persona Porque uno se le odia En los rostros Pero ella dijo Te quedé conociendo Te quedé conociéndome Racista Te quedé conociendo Y me voy a montar En un bus Que maneje El bus Y no sé qué Entonces ella Y lo prometió Y dijo No me vuelvo a montar Y Y así fue Así fue por mucho tiempo Así fue por mucho tiempo Ese hecho Ese hecho Marcó Que Ella decidiese Tomase la decisión Posiblemente Ya hace rato Lo estaba pensando Recuerden que su esposo Ya hacía parte De una organización Por Por los derechos Afros De las personas afros Obviamente La comunidad afrodescendiente Que era la ACP Y Ella decidió Entrar Su esposo Raymond Le dijo Mamita No Pero es que Yo me asusto Pero es que Le voy a decir ¿Por qué? Porque vea Y esto Esto lo cuentan Familiares Y todo Ella Que eso Lo que le decía Lo que pasa Mamita Es que A mí me da miedo Me da miedo Le digo ¿Por qué? Porque Era una manifestación Y que me la golpeen Y que Bolillazo va Bolillazo viene Y Maicenazo va Maicenazo viene Piedra Piedra viene Y me le peguen a usted No quiero No quiero No se meta No se meta Que eso es muy peligroso Que yo quiero Mamita Esto decía Ay Espera un momento Que me está oliendo la arena No me había dado cuenta De Los autífonos a veces Estayan Y no se a uno cuenta Entonces Ella estaba preocupado Y que además Le decía Lo que pasa es que Yo pienso Yo pienso Yo pienso Yo pienso Que De pronto Si toca salir corriendo Se va a caer Porque usted no es muy fuerte Que no se quede Y ya En contra de todo esto En contra de que su esposo Igual tampoco estaba muy de acuerdo Que ella Hiciera parte Dijo Yo quiero participar Quiero participar Y Hablo con el presidente En ese momento Que era El presidente de la organización Que se llamaba Ed Nixon Una persona muy importante Para todos los acontecimientos Que van a pasar Inclusive él Fue uno de los que De los que Involucró a Martin Luther King El doctor Martin Luther King Jr Como en todos Lo hizo vocero Porque Martin Luther King Era un pastor Era un pastor Y tenía Estaba muy joven O sea Cuando ocurre Cuando ocurre El hecho de Yankee Rosa Parks Se revela Y dice No Que todavía No ha pasado Faltan más o menos Unos 10 años Para que ocurra Él ya Él tenía más o menos 27 años Y ya era un pastor Pero él tenía un dominio De la palabra Pero también Un dominio De su pensamiento De su conciencia Y Estaba tan convencido De que Se tenía que Generar un cambio Pero no a partir De la violencia Sino inclusive A partir de la no violencia Una teoría Que ya venían aplicando Muchos Entre otros Gandhi Que quizás uno También de los Primeros fue Turo Un americano Obviamente Un estadounidense Que una vez se reveló Ese me gustaría En algún momento Contar esta historia Porque ese personaje Si que ha sido Influyente En muchos de mis pensamientos De Gehe Como persona Como ser humano Ha sido muy importante Turo Que escribió Un librito Que es muy cortico Que se llama Derecho contra la desobediencia Subir La desobediencia Subir Es un derecho Plantea él Porque lo meten En la cárcel A Marta Tú no lo meten En la cárcel Un día Porque él dice Van a tocar a la puerta Van a tocar a la puerta Le dice nada Caballero Un día Cuatro muchachos Pero hágane Pero rápido Que es que tengo Una toalla Habla de fuerte Que tengo Una toalla Y le dice No no Para que los impuestos Que es que vamos A invadir México Y el que No si si Una guerrita Para este Me metaba Mucho Que O sea Estados Unidos No si usted sabía El grande Grande Y somos Tenemos un montón De tierra Y no De tierra Para así Metidos En unas bolsas No Y en unas cosas No 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 Tenemos tierra Tierra No papá Ríos Montañas Tenemos de todo Una tierra Muy bacana Pero nosotros Queremos más Porque así somos Nosotros Los imperialistas Queremos más Tierra Entonces Esa es el capitalismo Y queremos Más tierra Entonces queremos Invadir México Le queremos robar Un pedazo Porque Papá Que es tan bobitos Papá Papá Pues está Para la partida Entonces Vamos a robar Entonces Y entonces Tu rebeldes Dijo ¿Sabes que Son bobitos Que yo Le voy a pagar? O sea Yo le voy a dar lucas Porque ustedes Vayan y Injustamente Le roben la tierra A una persona Que es de esa tierra Son de ellos O sea ¿Ustedes creen Que yo soy bobitos? No Y cae eso Yo no voy a financiar Ninguna guerra Porque yo No estoy de acuerdo Con la guerra No estoy de acuerdo Con ninguna guerra Ni que Ni siquiera Estoy de acuerdo Que ustedes Justifiquen Sus hechos Injustos Y que los avalen Y que los financien Económicamente De personas Que no estamos De acuerdo No Entonces Ustedes le dijeron Papi Si usted no va a dar lucas Si no va a dar pavos Plata Guita Lana Verdes Entonces ¿Sabe qué pasa? Para la cárcel Se va Y ahí Ustedes vamos Para la cárcel Que es que Yo no le voy a dar Plata No le voy a dar Plata Yo soy objetor De conciencia Yo digo Decido Que mi conciencia Es lo que me hace A mi persona Libre O sea Yo decido Si yo decido Algo Es lo que yo decido Y eso a mi No me lo puede quitar Nadie Entonces Lo cogen Y lo meten En la cárcel Y le dicen Entonces Para el calado Se va Con su pensamiento Más bonito Y todo Pero vaya para allá Y lo encierran Y lo encierran Y era ya encerradito Encerradito Con esos barrotes Arranca Y coge Y escribe No duró mucho tiempo Encarcelado Aún así El tiempo que estuvo Empezó a escribir Unos ensayos Que fueron los que Luego convirtió En unos escritos Que se convirtieron En un libro El derecho a la desobediencia Civil De Turó Y Y él planteaba ahí Fue de los primeros Que empezó a plantear El tema De la no violencia La no violencia Es Resistir Pero no resistir Violentamente Sino resistir Pacíficamente Y que lo cuentan Muchas personas De que el objetivo De la no violencia No es No es humillar Al enemigo Sino hacer Hacer visible Lo estúpido Que es Él Que es la guerra O que es O que son Los actos Violentos Que está teniendo Esa persona Hacerlos visibles Ridiculizarlos Exponerlos Y Exponerlos Desde La firmeza De Si usted me va a violentar Violenteme Violenteme Para que todo el mundo Se dé cuenta De lo estúpido Que es De que el violento Es usted De que yo no estoy Generando nada Y eso fue Una Quizás de las bases Más importantes Que tuvo Personas como Gandhi También personas Como Martin Luther King Que luego Lo empezó a Aplicar Pero entonces Pille peso Estamos En 1945 43 44 45 42 Más o menos Por ahí Estamos en los 40 Para ser un poco Más inclusivo Con los años 40 Y Rosa Parks Ya tuvo su primer Encuentro Con rebelarse Contra La empresa De buses Que estaba Segregando Las personas Afros Pero también Las personas Blancas Entonces Que los afros Estaban atrás Pero que si un blanco Estaba de miedo Había más espacio Y había una Una persona Afrodescendiente Sentado Sentada Se tenía que parar Porque se tenía que darle Puesto al blanco Y todo lo que ocurría Entonces Ella dijo que no Le dijeron Que se bajara Y que voy a montar Por detrás Y dijo que no Que no Que no Entonces Ella dijo Te quedé conociendo No me lo voy a montar En un bus tuyo Entonces Ella fue A esta organización El presidente Era Ed Nixon Una persona También muy importante Para el movimiento O para los derechos Afrodescendientes Y cogió Y él empezó A decirle Que ella Tenía que ir A capacitar A muchos niños Y niños Y jóvenes Adolescentes Niños En el entendimiento De los derechos Civiles Y entendimiento De O sea De por qué Es estúpido Estar Separados Por una brecha Tan Tan Mova Como es El color De la piel Y ella Empezó Ella empezó A A A Digamos A hablar Con muchos jóvenes A capacitarlos A hablar Sobre todo Esto Y ya llevaba Mucho rato En esto No solo Pasó eso Sino que Ella Se hizo amiga De una Porque Les cuento Ya En el sur De los Estados Unidos Había segregación Obviamente Y muchos Y muchos blancos Eran racistas Y eran Extremistas Como los miembros Del Ku Klux Klan Cierto Que era una Organización Extremista Extremamente Racista Y mataban Y violentaban Y violaban Muchos A muchas personas Afros A mujeres Y a hombres Y mataban A muchísimas Entonces Que pasó Que Que No todos Los blancos Las personas Blancos Obviamente Mujeres Y hombres Pensaban igual No todos Eran así Corticos De cabecita Pues bruticos Que se pusieran De racistas Porque si No todos Eran Entonces Que pasaba Habían personas Como una mujer Que se hizo muy amiga De ella Que fue una mujer Blanca Que luchó muchísimo También por el Por el derecho Por los derechos Civiles También por el derecho De los afros De los afrodescendientes Y Y se hizo muy amiga De ella Y tanto Que Inclusive Ella financió Financió Un retiro Que fue como Digamos En unos campos A las afueras De Montgomery Donde Por un fin de semana Se reunieron Personas Tanto blancos Personas blancas Personas afros Todos en conjunto A entender Lo absurdo Que era la segregación A entender A capacitarse A empezar A entender Que 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 la conciencia Lo primero que tenían Ellos que fortalecer Y Y a generar estrategias De como iban a cambiar La situación Y Rosa Parks fue Rosa Parks fue Y también Esta persona Que les digo Esta mujer Blanca También fue Y Que ella inclusive Fue quien financió Esa Como ese retiro Y se hizo pues Muy amiga Muy amiga De ella Y Dos años después Ya estamos entrando En En los 50 Ella seguía Rosa Parks Ya era un miembro Activo De esta organización Ya tenía Muchísima conciencia Y ya estaba También cansada Aburrida Estaba Estaba Estacada Aburrida Faltaba Nomás Una gotica Para que Se derramara Ese vaso Y ella dijera Nomás O sea Nomás Que estupide Es esto Pasó Pasó Que Quizás Cuando uno lee Muchas cosas Sobre ella Y no solamente Sobre ella Sino como también Sobre todo el racismo Que hubo En Estados Unidos Especialmente La segregación Y todo Y estamos hablando También de los años De los años 80 Para atrás En Estados Unidos Uno lee Sobre el Sobre el caso Quizás Como más relevante Y es el de ella Rosa Parks Que fue como La primer llamita Que hubo así Masivamente Masivamente Porque hubo muchas otras Pero no tan masivas Porque esto Que ella hizo Generó Un despertar Súper Súper fuerte Que ella le voy a decir Que empezó a generar Pero hubo otra mujer Que muchos años O sea que Perdón Que también En 1955 Ya vamos Ya estamos En 1955 Estamos en 1955 Estamos en Montgomery También Una chica De unos 15 años Más o menos Unos 15 años Que no solamente Dicen que no solamente Fue esta chica Que les voy a contar Rosa Parks Sino U otras personas Que ya se habían revelado Conceder el puesto A las personas blancas Pero obviamente Lo que ocurrió Con Rosa Parks Tuvo Tuvo muchas Tuvo un significado Mayor Quizás también Uno tiene que a veces Que entender las cosas Por el momento En el que ocurren Entonces pudo haber ocurrido En un momento Donde Estaban mejor organizados Donde habían De producto Personas que Estaban Que ya Estaban Teniendo La necesidad De actuar Y pudo haber ocurrió Todo lo que ocurrió El boicot Que ocurrió Pero Nueve meses antes Del hecho De Rosa Parks De ya decir No No le voy a dar Un puesto Del bus A una persona blanca Porque yo también Pague mi pasaje Porque yo también Soy humano Porque yo soy una humana Y porque estoy cansada Papi Y estoy aburrida De estar parada Todo el día Soy mamada Y que su piel El racismo Es una estúpida Y no Cuando ella Antes de que ella dijera Que no Y pasara todo esto Una joven De 15 años Se montó También afro También afro Se montó En su bus Toda la vuelta Ella se montó En su bus En ese bus Y Le dijeron Que se parara Porque se montó Una persona blanca Y Necesitaba el puesto Y le dijeron Que se parara Y ella dijo No, no me voy a parar Y ella dijo No me voy a parar Y no me voy a parar Y no me voy a parar Porque no Ella tenía 15 años Era una joven Estaba en embarazo Dijo que no se iba a parar Que no se iba a parar Que no se iba a parar No, no O sea No seamos tan radicales A veces Con que las cosas Hayan ocurrido De cierta manera Perdón De cierta manera Como tan Específica Pero por muchos años Se pensó Que Rosa Parks Había sido la primera Pero no El caso de esta joven Se dio a conocer Más o menos Como en el 2009 Más o menos así Y que inclusive Creo que Rosa Parks Cuentan Otras personas Historiadores Y historiadoras Cuentan Que ella En su biografía Muchas personas Muchachos Muchas personas Decían que no Que Rosa Parks Todos los que Le he contado Que ella ya era Ya había tenido Un pensamiento De En contra De todo esto Del racismo Y la segregación Y todo Y ella Ya pertenecía A esta organización La NAACP Todo esto Muchas personas Dicen que no Que ella simplemente Dijo que no Y que la usaron Como Como Un Una pantalla Como una bandera Y que otras personas Ejecutaron todo Y dicen que ya no hizo Ni No hizo nada más Que ella simplemente Dijo que no Y punto Y ya acabó Muchos dicen eso Pero otros Y demuestran Inclusive en videos Y todo Que ella si hacía Aparte De muchas organizaciones Tanto que Inclusive ella También lo expresó En un libro Que ella sacó Ya muy Muy mayor Donde ella cuenta Todos sus inicios Desde su Infancia Hasta ya Su vejez Como todos Los actos Los actos Que ella hizo Y entre esas cosas Habla de esta chica Esta chica De 15 años Que Que no Que no habían hablado Muchos de otras personas Antes Pero Rosa Parks Ya en su libro La había mencionado Y bueno Entonces para Esto lo cuento Más que todo Para que sepan Digamos que Hay otras personas Que también Como ya Ya habían Ejecutado Un acto así Un acto así Tan Tan lógico De decir No O sea No No Uno no puede decir En la vida Ceder y ceder Y ceder Ante tantas injusticias No 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 Y ya dijo No Esta chica Dijo No Y además Otra cosa muy loca Porque pide Pide gente Pide gente Pide come la vuelta Esta pelada Esta pelada Esta de embarazo Pide esta pelada Esta de embarazo Es que es lo más loco O sea Como le vas a decir A una persona Que está en embarazo A una mujer Que está en embarazo Parate O sea Parate Que es que Vete de pie Vete de pie Que es que No Yo me voy a sentar Yo soy una persona Que está en todas Sus facultades Bien O sea No quiero decir Que una persona Que está en embarazo No esté bien Obviamente Lo que pasa Es que Si es Más frágil Porque lleva Otro ser En su estómago Entonces Obviamente Eso hace que Sea Sea más vulnerable De que Le pueda pasar Algo Donde El bus Haga un movimiento En brusco Y no esté senta Sino que esté de pie Se puede caer Y puede perder Su hijo Y todo Entonces Obviamente Esto la hace Más vulnerable Y Pero decirle Que se paga Y que se ponga De pito A la cosa Eso me parece Absurdísimo Pero Ya en este momento Obviamente Hay En lo del transporte Público Se se monta Y hay Sillas Que son Señalizadas Para las personas Discapacitadas Y para las mujeres En el embarazo Y todo Y si están Ocupadas Por otras personas Que ya Son también Discapacitadas Y si usted Ve una persona Se se levanta Porque usted Sabe Que esa persona Necesita el puesto Más que usted Obviamente Pero Pero entonces Ella se montó Y solamente Porque era una persona Afro Descendiente Le dijeron que no Podía estar en embarazo O sea Podía estar en embarazo Y en embarazo Y con otros dos niños Acá Y con una caja acá arriba Con unos platos así Y acá Los pies Dos perros Y dos gatos Y así Super en embarazo Le decían Parece ¿Por qué? Porque es afro Porque es una persona Afro Entonces no Puede estar Super ocupada Llena de cosas Pero no No Porque simplemente Por esa guaita 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 De ser diferente De color de piel A nosotros A ellos los blancos Entonces por eso Era lo que ocurría Entonces Lo más absurdo De lo absurdo De lo absurdo De lo más absurdo Micrófono parro Eso era lo que ocurría Eso pasó Unos meses antes De el primero De diciembre De 1955 ¿Qué ocurrió? Se monta ella Rosa Parks Se monta Ya Rosa Parks Ese día se montó Y no voy a decir Que no estaba Cansada físicamente Pues claro Yo imagino Que estaba cansada Físicamente Y había tenido Un día agitado Y un montón de cosas ¿Cierto? Pero Ella cuenta Más adelante Que ella no estaba Solamente cansada Físicamente Inclusive no estaba Tan cansada Pero que ella Lo que sí estaba Cansada Era ya De tanta injusticia Ella Cuando dijo No estoy cansada Lo cuenta ella En entrevistas Y todo Que ella dice Estoy cansada Y ella lo que se quería Referir a Estoy cansada De tanta De tanta injusticia De tantas arbitrariedades De tanta muerte De tanta estupidez Simplemente por ser Diferentes En el color de la piel Estoy mamada Estoy mamada Papi no va No aguanto No aguanto Explote Explote No aguanto más Ella no aguantaba más Y Entonces pillé Lo que pasó Voy a narrar la historia Como la cuentan Muchas personas Ella cogió Se monta el bus Para el bus Y el bus Pasó Y ella dijo Se montó Sacó su bonedita Y aguantó Y lo hizo Y lo va a hacer Todo bien Porque cuentan Que ya lo hizo O sea Todo No bien Sino como estaba Como la ley En ese momento Decía que tenía Que ser Y ella escogió Pago su pasaje Bajo sus escaleras Dios Se fue hasta la última puerta La de atrás Le abrieron la puerta Se montó Que por ahí Es donde montaban Las personas afros Y se montó Por ahí Se sentó En las sillas Que eran Para las personas Afrodescendientes Dejando Las de adelante Que eran de los blancos Para los blancos Ya se sentó En su silla De afros De las personas afros Tan normal Todo muy bien Y Tres cuadritas más adelante Tres cuadritas El busillo Y poniendo Guasquitas Ese mamita Siento Gritando Ese burro Saco el pas Le dieron el pas En un paquetechito Lo normal Cierto Los tipos Me ha ayudado Hasta la calle Su mamá Que lleva ganado Que bueno Lo normal Que pasa En un bus Normalito Cuando más adelante Ah bueno Y viendo gente Pasar Y viene un charco Y los voy a mojar Y después Y los mojar Y todo lo que pasa En un bus Todo lo que pasa Normalmente Y Bueno Tres cuadritas más adelante Ay 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 Entonces sigue Y se monta Una persona blanca Una Se monta una No se montaron diez Se montó una Se montó una Y coge el conductor Mira para atrás Y dice Hey cuatro Él dice así Cuatro negros que se paren Cuatro negros que se paren Que se va a sentar un blanco Entonces él dijo Entonces todos dijeron Como Pero como así Papi Se montó una Y está diciendo Que te paren cuatro Como así Él dijo Parense cuatro Que se siente este Y necesito que tenga mucho espacio Que se siente Y no lo va a tocar a usted Porque el racismo así estúpido Y entonces listo Se pararon tres Pero Rosa Park no se paró Ella dijo No, no me va a parar Y no me va a parar Entonces Él mandaría Que te pare Y ya no me voy a parar Yo también estoy O sea este es mi puesto Y lo pagué Y no me voy a parar Y no me voy a parar Y punto No me voy a parar Más cara que sentadita Y ve a ser Para que más pica Y todo Voy a cruzar los pies Y la mano Y todo Para más pica Y sabes Que más pica Voy a poner Muchaquita Y todo Y voy a poner Una canción bien larga Así de metálica Que dura diez minutos Para que Para no parar Y de madre Y de puta Y sabes Para más pica Para más pica Voy a pelar una mandarina Voy a pelar una mandarina Para que tú veas la mandarina Acá Y que todo el mundo Dice Uy que ese olor Te me rasco Para más pica Y de madre Para que no me pare Y de madre Y no Y me va a quitar Los apatos Que es calor Y le digo también Y se sentó ahí Y dijo Que no Que no Que no Y entonces El conductor Todo Se enojó Y dijo Que cae esta Pero como así Yo mando Ese es mi bus Yo mando Yo recuerda Que les he dicho Que ellos eran Como los policías De los buses Y entonces Él cogió Y se fue hasta donde ella Y cuentan Que él estaba Que le pegaba O sea Que tenía unas ganas De mandarle Un puñetato De la raíz Que él mantenía Porque Dentro De su De su estupidez De pensar Que eso era Lo que tenía Que cumplirse Por más estúpido Que fuese Que es El racismo Él estaba Haciendo cumplir La norma Y punto Y se acabó Cierto Y le dijo Que se parara Que se parara Que se parara Y ella dijo No, 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 no Entonces él Ya dijo Listo Voy a llamar a la policía Y yo Llámela 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 Así que si quiera yo La llamo yo La llamo yo Que yo tengo minutos Que tengo un plancito Con claro La llámela ¿Qué número es? Llámela 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 Que no ha sal Cuánto yo no Llámela Llámela Entonces listo Llegó la policía Llegó la policía Y todo el mundo Perro Que pase en ese bus No Arrosa Para el perro No Que se le paró Ese man Y le dijo No hay puta mierda Pero una margarina No Un montón de cosas No No se quiere No se quiere Que se quito la pata No Que no se quiere Entonces Listo El man dijo Le está Llámela La policía Y la llamo Llamo la policía Y llega la policía Y le dice Mamita Que usted Que Que yo Que Que usted No se quiere Levantar Y dijo No No me quiero levantar No me quiero levantar Pero vea que Esa persona blanca Necesita el puesto Necesita el puesto Pero mira Que tiene un montón De persona Necesita el puesto mío Que se va a sentar Se va a clonar Se va a sentar Y se va a clonar O que Y que va a ocupar El puesto de todos O que Como así O es que se va a acostar Oiga Como así Como así Como así Dijo No No me paro No me paro Y no me paro Entonces le dijo No es que nos vamos Nos vamos Entonces Nos vamos Y se fueron Se fueron para la comisaría Ella que se va Ay 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 Se regó O sea Eso ocurrió Y se regó Por toda la ciudad Ese momento Y dicen que No solo en la ciudad Sino que se regó Por todos los Estados Unidos El hecho que ocurrió Esa noche Que se regó Por todos los Estados Unidos Especialmente Por todo Montgomery Que se regó Que eso mismo Llegó a los oídos Eso fue así en bombas Pum Llegó a los oídos Del presidente De esta organización Que les cuento La NAACP Que era Ed Nixon O Ed Nixon Y Él dijo Ah que Que pasó Que Que Entonces ese man Lo que cogió El presidente Cogió Y unió a todo el mundo A Pilla Pues lo que está ocurriendo Y empezó A todos los que Lo que había ocurrido Todas las personas Miembras de la organización Y así no fuesen Miembros de la organización Les dijo Tenemos Que regar Que fue lo que ocurrió Entonces la gente Pase Empezó Hubo gente Que cuentan Que se quedó Trasnochando Sacando panfletos Que miles Y miles Y miles Y miles Y miles Y miles De panfletos Sacaron Que contando Lo que había ocurrido Que Rosa Parce Había negado Darle el puesto A una persona A una persona Blanca Y que se la habían llevado Injustamente Para la cárcel Y regaron Y regaron Regaron La cosa De una Gente que ya es grande Gente que ya está Muy mayor Que le tocó Vivir eso Cuando era niña Cuando eran pequeños Niños y niñas Cuentan Que esa noche No durmió nadie Porque todo el mundo Era contando Lo que había ocurrido Eran en las casas De los amigos Y las amigas Eran sacando panfletos Estaban sacando Pancartas O sea Todo el mundo Se empezó a movilizar Y dijo No No más Porque fue Es que Lo que ocurrió Posiblemente Fue que Ese fue el estallido Ese fue El momento Por más de que Muchas otras personas Ya lo hubiesen hecho Quizás fue el momento En que Masivamente Todos estaban Todos estaban Ya tan cansados Que cogió a todo el mundo Papi Con rabia Y dijeron No más No más Eso pasó Pero entonces Esta persona Este presidente Que les cuento Ed Nixon De esta asociación Como dice Fue para donde Esta amiga Que les cuento De ella Que era una persona También blanca Pero que tenía También un poder Digamos O sea Una posición económica Mejor Obviamente Pero también tenía Digamos Como un poder Quizás Un poco político Y todo Entonces cogió Y se fueron De una Para allá Para la comisaría Que cuentan Que cuando llegó Rosa para la comisaría Antes de que llegaran Estas personas Ella llegó Y le dijo A los A los oficiales Le dijo Un vasito con agua Y le dijeron Un vasito con agua Que boba Ni escupa Le vamos a dar Es que no le vamos a dar Ni escupa Ni lástima Y que le dijeron Que no Que no Que el agua Es solo para los blancos Y que nada Que no Que no Que no Entonces dije Ah listo Entonces duró Un rato Cuando ya el rato Que le permitieron Hacer la llamada Que es un derecho Que le den la llamada Que ella pueda hacer Una llamada Ella cogió Y llamó Y llamó a su esposo Entonces lo primero Que le preguntó Fue ¿Le pegaron? Y dijo No, no me pegaron Ah bueno Menos mal Listo Entonces que listo Que esa noche llegó Esa noche llegó El presidente De esta organización Ed Nixon Cogió Y llegó pues Con esta pelada Que había sido pues Amiga de la rosa De la rosa De rosa De rosa Y cogió Y le dijo Como ah listo Le contaron pues Todo lo que había ocurrido Que no se que tal La dejaron salir La dejaron salir Esa noche Pero 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 Le dijeron que Que en cinco días Iba a hacer el juicio Que le iban a hacer un juicio Por desacato a la ley Y por haber también Por estar así Haciendo escándalo En pues En lugares públicos Y listo Hágale Hágale Que vamos Para el juicio Sin mente Como el de demente Y yo le dije Que no Y el youtuber No Sin mente Como el de demente Como los presidentes No avanzara Que no se que Listo Eso se quedó así Se quedó así La soltaron Ella se fue No se que Pero cuando Ya que la sueltan Y todo el mundo Se movilizó Todo el mundo Se movilizó Y así inmediatamente Al otro día Cogieron O sea Regaron pampletos Porque Ahí esa noche Nació La decisión De generar Un boicot Un boicot Contra Esta empresa De autobuses Dijeron No se usan más Los autobuses O sea Las personas afro No usamos más Los autobuses No nos montamos más En autobuses No más Porque Si va a seguir ocurriendo Esa segregación Tan barraca Tan estúpida Tan tonta Entonces nosotros Hacemos un lado Y no Hacemos Hacemos uso De ese servicio No, 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 no Hasta que eso cambie Entonces papi Eso arrancó Arráncó El boicot Arráncó El boicot Ahí es donde ya entra En acción Digamos que Aquí es donde Quizás el primer caso O sea La primera manifestación Mejor De estas magnitudes De esta magnitud Que 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 hizo Mella Que dio resultados Que demostró Que se podía Sin violencia Que se podía A través de De la movilización Masiva Demostrar que El racismo Era una estupidez Fue El caso De Rosa Parks Porque Esto motivó A que Toda la Comunidad De Montgomery Y Alabama Se uniera Y generara El boicot Entonces Ahí fue donde Entraron Personas En escena Como Martin Luther King Que Él tenía 27 años Él era un pastor Era súper joven Pero obviamente Él ya venía Con una conciencia De que venía Formando de años Atrás Sobre Lo estúpido Que es el racismo Y El hecho también De ser pastor Le daba también Una Un oratorio Una manera De hablar Que convencía Muchas personas Y Se reunieron Todos En iglesias O sea Dijeron Como vamos A practicar Eso pasó Como en un viernes Y digamos Que al lunes Es que ya Las personas No iban a usar Más el servicio Público El servicio De los buses Y Ocurrió Que entonces Varios hechos Ocurrieron Primero Que se reunieron En una Iglesia Donde un montón De personas Asistieron Entre ellas Obviamente Estaban todos Los miembros De esta organización Que les cuento La NAACP Y Estaba Martin Luther King Ahí Ese día Este presidente Ed Nixon Le dio Pues la palabra Martin Luther King Y Creo que fue De los primeros momentos Donde la gente Lo dio Lo conoció Muchos cuentan Que nunca habían Nunca habían Pues como que no tenían El radar Ni sabían Quién era él Porque igual Era una persona Joven 27 años Tenía 27 27 años Tenía una niña Recién nacía O sea Digamos que todavía No era una persona Como tan conocía A la figura Que es hoy en día Martin Luther King A la figura Para la historia Tan importante Que es Pero en ese momento No Pero ya gracias A O sea Digamos que por este hecho Fue que empezó A tomar mucha vocería Y entonces Esta persona Este presidente Ed Nixon Le dijo Como Casi que Lo facultó Como Le dio la facultad Como de líder Y se dirigió A las personas En el discurso Que Martin Luther King Dio ese día Motivando a todo el mundo A que A que se tenían Que unir Como comunidad Y que tenían Que hacer parte De este boicot De no usar Más el transporte Motivó A un montón De personas ¿Cierto? Ese es un hecho También cuenta Que hubo otro pastor Que Él era Que Iba a una iglesia De afros Pero él era blanco Era un pastor blanco Pero él decía Que eso Que el racimo Era una bobada Era una estupidez Que él no tenía Por qué Decir Yo soy blanco Otro le puedo dar No puedo dar La palabra de Dios Que eso A lo que él hacía Obviamente A personas afros Le decía No oiga Es que está loco ¿Qué? Entonces que él fue En su iglesia Cogí y le dijo A todo el mundo Como que tenía Que hacer parte De ese boicot Estaba este padre También Instando a todas Estas personas Que ahí Ni puta mierda ¿Cuál es eso? Blanco No más No más No más No más No mamamos No mamamos Entre él Mati Luther King Y todas Estas otras personas De esta organización Que dijeron No más Empezaron ya A tomar este hecho Como una bandera Es que esto fue Lo que ocurrió O sea El hecho De lo que ocurrió Con Rosa Parks Fue que Les dio a todos La fuerza Para decir no más Y para tomar este hecho Como una bandera También Y mostrarle a todo el mundo Es que no soportamos más Entonces ahí arrancó Arrancó Durante 381 días Mati Es que 381 días Duro el boicot 381 Es un boleo O sea Eso es más de un año Eso es más de un año Es un añito Y un pedacito más Turo ese boico Eso fue Arrancó El primero O sea El primero de diciembre De 1955 Fue el hecho De Rosa Parks ¿Cierto? Que dijo No más No más No me bajó Y punto No me bajó Ya Para la casa Entonces ahí Era así Que no sé Que dijo Que no Que no Que no Que no Eso fue Un primero De diciembre ¿Cierto? Y Y duró 381 días Más de un año Más de un año Un año Y un mes Y un año Y más o menos Así Cierto O Espero Yo consulto Una cosa Es que se me olvida ¿Cuántos días Tiene un año Que se me olvida? 30 y 56 Si no estoy mal Pues que cuate 35 y 55 días Tiene un año Cierto Es que a mí Se me olvida Esa la hora Se me olvidan Las cosas Entonces se me olvida Ese pequeño detalle Tan bonito Con saber ¿Cuántos días Tiene un año Que tiene 365 días O sea Y el boicot Duró 381 días Duró un año Y un pedacito más Un año Y piquito Un año Y piquito Entonces La gente La gente Es que se me olvida Es que se me olvida Es que se me olvida Es que piensen Dentro de la lógica Al racismo Ellos Si usted es racista Ellos decían Que 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 una cosa Peor que ser negro Era un blanco Defendiendo a un negro Eso era lo que pensaba Una persona Extremista Racista O sea Dentro de su lógica Eso era lo que pensaba Que No había nada peor O sea Que peor que un negro Era un blanco Que defendía a un negro Eso era lo que pensaba Pero entonces Hubo personas blancas Que Que no estaban De acuerdo con el racismo Y que se ofrecieron Ofrecieron sus vehículos Para ir a recogerlos Personas Inclusive Que eran Patrones Patronas De muchos afros Iban hasta las casas Y todo De estas De los barrios De los afros Y los recogían Para que fueran a trabajar Muchas se organizaron Y muchas personas Afros Que tenían vehículos Ofrecieron Para hacer Toda una brigada E ir Distribuyendo A todas las personas En sus trabajos En las escuelas A donde tenían que ir Para que no usaran En el transporte público Durante un O sea Un año y pedazo 381 días Duró todo este boicot Al servicio público Hubo personas Inclusive Que Que se iban No sé De donde salió Un carro Una funeraria Un carro mortorio Y en ese carro mortorio Servía a las veces Servía a las veces Como de Uber Prácticamente Como de Uber Y montaban ahí A muchos afros Y se iban Y se iban Para los trabajos Para los colegios Para donde fueran Para no usar Los buses Entonces Eso fue una El hecho fue Lo que ocurrió Que Rosa Park Dijo que no Pero toda la comunidad Absolutamente Toda la comunidad Se unió Y dijo No más No más No más No más No más Se acabó Terminó el partido Papi No más Y dijeron que no Entonces se unieron todos Cuentan que inclusive Que muchos 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 blancos Pensaron que Se les iba a acabar La bobadita Porque Empezaron a ocurrir Muchas cosas Durante casi todo este año Empezaron obviamente Los blancos De extrema Como el Ku Klux Klan Y otros A tomar actitudes Ya violentas Que recuerden Que lo que planteaba La no violencia Era Era resistir Resistir Hasta un punto A tal punto En que ellos Se recolherían Se expusieran Lo ridículo Que es ser violento Lo estúpido Que es ser violento Y que todo el mundo Se diera cuenta De que estaban siendo violentos Entonces Pasaron cosas Por ejemplo Muchos pensaron Muchos blancos Pensaron Que cuando llegaran Incluso El agua Y cuando llegaran El invierno Y todo Que ellos iban a dejar De irse a pie Y porque andaban Inclusive 20 millas O sea Andaban Caminaban y caminaban O sea Anduvieron un montón Pero un montón De kilómetros Y de metros Y de millas Y de todo Para ir a Para hacer sus trabajos Y después a sus casas Y todo Y que pensaban Que cuando arrancara Llegar el agua Cuando arrancara a llover Les iban a dejar Y les iba a tocar Coger los buses El transporte público Pero no pasó Ellos resistieron Que inclusive cuentan Que muchas personas Se iban Y arrancaban a llover Y se iban cantando Cantando Como para sentirse Con calor De cantar Y alegres Y no sé qué Y que Que muchos decían Como Pero ¿Es que está creycio o qué? Están como loquitos ¿Qué? Historias de lo que ocurrió Un montón Un montón Personas que se levantaban Que tenían Que tenían ¿Cómo se llama? Restaurantes comunitarios Que se levantaban Muchísimas horas antes Y se paraban Cocinaban Y cocinaban Y cocinaban Y se paraban Por todas las carreteras A una persona afro Que pasaba Le daban Toma ese anduchito Para que coma bocadillito Que es que cuando uno está caminando Que más calorías Y no hay nada mejor Que el bocadillo Y la panelita Hágame caso Hágame caso Y vea que le traje una borraja O vea que don bacano Vea que bonito Para que se lo coman bacano Y entonces que eran así Personas que se unieron Se unieron Todos se unieron A partir de De la resistencia Pero una resistencia No violencia Que era Era La consigna de ellos Ey no violencia Una resistencia Desde 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 las capacidades Que tenemos nosotros Para rebuscarnos las cosas Y Pero entonces obviamente Todos estos extremistas blancos No se iban a quedar Con las manos cruzadas Pasaron cosas No más Dije que duró 381 días Cierto micrófono Pero está poniendo cuidado Está poniendo cuidado Micrófono Espero que sí Entonces PCP Como si no está poniendo cuidado La gente que está viendo Los muchisos Las muchisas que están En este momento Viendo el stream Escuchando la historia Viendo como dibujo Y como cuenta la historia De Rosa Parks Pero no solamente De Rosa Parks Sino todo el movimiento Que estalló Con el acto de ella Por los derechos De los afrodescendientes Están poniendo cuidado Entonces ¿Qué pasó? Un mesecito De haber arrancado El boycott Cogen Y echan No solamente Echan a Rosa Parks De su trabajo Sino que también Despiden a su esposo Los despiden a los dos Se quedan sin trabajo Pero entonces Obviamente Esto no los iba a detener Ella comenzó a trabajar Como secretaria Del presidente Ed Nixon El presidente de esa asociación Que les cuento La NAACP Y pues que papi No azar O sea El problema es de camello Miremos a ver Quien le da trabajo A quien Eso que no hay problema Papá Entre todos Nos colaboramos Y así fue Entre todos Se ayudaban demasiado Listo Eso fue un primer acto Pero luego Vinieron otros actos Y ya Actos violentos Primero miro una vez La vamos a dejar Sin trabajo Y sin Lucrecia Sin plata Sin marmaja Sin verde Sin guita Sin pavos A ver que pasa A ver que pasa Y se le quita la moral Y no papá No se le quita la moral Nadie permitió Nadie permitió No permitió Que se acabara la moral Solamente porque No iba a tener trabajo Le dieron trabajo Como secretaria Delista Que ella después Ella duró Duró como una Como dos O tres años Trabajando como secretaria En esta organización Pero después Ella Fue a ser secretaria Pues en otros trabajos Y Entonces Eso fue un acto Luego Vinieron los actos Violentos Ya ejecutados Por personas Como Como el Ku Klux Klan Uno de ellos Un día Cogieron Y le La arrasaron Con la casa De La casa De Martin Luther King La atacaron Con bombas Y Menos mal Él no estaba Y tampoco estaba Ni su esposa Ni sus hijos Y no pasó nada También A Nixon El presidente De esta organización También le explotaron La casa Pero tampoco Lo ocurrió Nada Pues una Víctimas Humanas Y a ella También A Rosa Paz También Cuenta que cuando Pasó eso Le quemaron todo Que Que todo el mundo Entró a buscar Donde estaba Y era que ella Supuestamente Estaba dentro De su cocina Barriendo Unos Le habían quebrado Una vajilla Y era una vajilla De la iglesia Con la que Ellos comían Y toda la cosa Y que entonces Ella estaba Recogiendo Todos esos pedazos Que luego Después de que Ocurrió eso Hicieron una Colecta Unos Habitantes Por unos vecinos Hicieron una Colecta Para recuperar El dinero Para la vajilla Y como Consiguieron todo El dinero Volvieron a Comprar otra Vajilla Para la iglesia Para poder Seguir alimentando A todas las personas Del barrio En el que vivía Rosa Parks Entonces Le bombardearon La casa A Martin Luther King Le bombardearon La casa A Nixon Le bombardearon La casa A Rosetta A Rosa Parks Y todo eso pasó Todo eso pasó Y ninguno de esos actos Hizo que ellos Flaquearan Dijeran No Es que ya Yo tengo Justito Eso está muy Violento Ellos sabían Eran conscientes De que iba a pasar Inclusive muchos cuentan Que sabían Que a Martin Luther King Le iban a matar Pero que no sabían Cuando Ni cuamo Ni como Pero que sabían Que lo iban a matar O sea que eso De que lo mataban Era más seguro Que 500 Que 500 Eso era más seguro Que 500 Pero luego lo van a matar En el 68 Faltaban unos añitos No faltaban muchos Pero faltaban añitos Faltaban añitos Pero hay unos Unos 12 12 añitos Para que lo maten Pero bueno Datos de color Súper importantes Que se me olvido Pero primero Hacemos una pausa Siendo Dos horas Trece Llamo dos horas Tres Contan la historia Rosa Par Gente Dos horas Quiero que cuenten Ahí como les está apareciendo Si conocían Muchos de esos datos Si no los conocían Si está siendo entretenido Si están parchados Si está quedando bacán El dibujo Está quedando muy feo El dibujo tan feo Aprende a dibujar Vámonos Y están quedando muy lindos Que dibujo tan bonito Vaya que bonita esa línea Que bonita Comenten Digan cosas ahí Para yo leernos Para decirle que bacán A la gente Como comenta Como parcha Como se expresa Así a todo Y te la sanadora mecánica Así a todo Es como cuando ustedes Dan un examen De lección múltiple Y ponen A tal cosa Ve tal otra Se tal otra De todas las anteriores Así es la sanadora mecánica Que pone De todas las anteriores Y a todo Entonces sí Que bueno que le esté parchando Que esté entretenida Que le esté gustando Que esté aprendiendo Que esté suyadita Que le esté gustando La ilustración Que bueno todo Hago una pausita Para mostrar Voy a apagar El boceto Para mostrar La línea Como quedó la línea Cierto Quedó la línea Vamos a dar un repaso Pues mirar Que nos falta De pronto nos falta Aquí un pedacito Mirando que pedacito Se nos quedó Por fuera De la ilustración Porque Ya vamos a darle color Porque todavía Nos faltan datos Importantes De contar Todo lo que ocurrió Falta poquito Ya casi acabamos La historia Ya casi Pasan muchas cosas En la vía Rosa Parks Obviamente Y no solamente En la vía Rosa Parks Sino Durante todo este proceso Que pasó Para que por fin Para que por fin Los Estados Unidos De América Entendiese Que el racismo Es una estupidez Que obviamente Deben ya Personas Que todavía Lo son Pero bueno Que más se va a hacer Pero en su mayoría Obviamente Ya es Ya es Totalmente Ilegal Totalmente Ilegal Ilegal Orquestar Este tipo De actos Como Que tan Inhumano Y tan Tontos Como es El racismo Pero bueno Vamos entonces A poner una capita Acá abajo Un segundo Ya seguimos Como contando La historia Primero voy a organizar Acá La capa Para el dibujo Voy a ponerle Esta un color Porque es importante Ponerle un color Porque así yo sé Cual es la línea Le voy a poner línea La voy a nombrar Línea Para saber La voy a poner Como una capa De referencia ¿Por qué? Porque así yo sé Que puedo ir rellenando Abajo con el botecito De pintura Y usted puede decir Ay muy perezoso En vez de pintar Así como cuando Un chiquitico Que uno no hace Puchún, puchún Y uno no se sale De la línea Si no tienes Puchún, puchún, puchún Así como los niños Chiquiticos ¿Cierto? Pero no Cual perezado Lo que pasa Es que es más productivo No metes así Ahorra uno más tiempo Rellenando con El bote de pintura ¿Cómo? Ya le voy a mostrar ¿Cómo? Primero selecciona Uno el color Selecciona uno El color Vea que sí Y En la capa abajo Que es esta Que la voy a pintar De verde Y le voy a poner color Sí Y en algún día Me deja Así Color Listo Y con el bote de pintura Simplemente hago así Si ven Si ven Hago así Y se va rellenando Así Entonces Yo no tengo Que ponerme a pintar Con el pincel Sino que ya queda Automáticamente pintado Y eso ahorra Mucho más tiempo Si ven Yo sé que es bueno Hacer Puchun puchun ¿Cierto? Y pintar Como los niños Chiquiticos ¿Cierto? Que no salga la leña Pinte así Sin salirse la leña Es bueno ¿Cierto? Pero es más productivo Hacerlo así Con el bote de pintura ¿Cierto? Listo Después de haber hecho Este paréntesis Para crear La Para crear La capa del color Y empezar a pintar A Rosa Parks Seguimos contando La historia Y te seguimos Contando la historia ¿En qué parte vamos? Vamos entonces ¿Qué pasa el boycott? Boycott Boycott Que comienza El día Que Rosa Parks Decide Vegarse Decide Revelarse Decide Decide Ser consciente De que El Esas Degregación Ya era Totalmente Absurda Era Totalmente Estúpida Y ya Era momento De decir No más Y eso Ocurrió El primero De diciembre De 1955 Ocurrió Eso Rosa Parks Dice No más No más No más No más No más Y en ese día Arrancó el boycott ¿Cierto? ¿Qué pasó? Cinco días después Le hacen un juicio A ella Le hacen un juicio A ella Ay Entonces ¿Qué pasó? Que los policías Los jueces Todo el mundo Todo el mundo Creyó Que ella Iba a llegar Solita Y que eso No iba a pasar Que no iba a tener Una fuerza suficiente Y obvio Que la tuvo Cuando ella Llegó A los juzgados Habían miles O sea Habían muchísimas Personas afro Y no solamente Afro También había Personas blancas Que eran conscientes De que los juzgados De que los juzgados Mueren una estupidez Estaban afuera Estaban afuera Esperando a que llegara A ella Para hacerle sentir De que no estaba sola De que no estaba sola Y que no estaban De acuerdo Con Con eso Y continuar Con esos actos Eso le dio Muchísima más fuerza A que el boycott Que estaban pensando Hacer Tuviese como un aval Y ellos poder decir Es que se puede hacer Se puede hacer Eso le dio Muchísima fuerza Entonces eso fue Lo que ocurrió Que Ella Llegó ese montón De personas Al juicio Llegaron muchísimas Personas a ese juicio Y Este color Y entonces El juicio se hizo El juicio se hizo Cinco días después Recuerden que se hizo Cinco días después No más De De que ella dijese Que no Que no Que no iba a dar el puesto Que no se queda Y piense pues Lo que pasó A ella Le pusieron una multa Una multa De Catorce De diez dólares Por haber Por haberse negado Y otros cuatro Por otra cosa Que no me recuerdo muy bien Pero entonces Al final Fueron catorce dólares Que le tocó pagar Que catorce dólares En este momento No es un montón de plata No sé si en ese momento Si era una plata Quizás no muchísima No era un montón de dinero Pero pues Era un dinero Era un dinero Y le tocó pagar Catorce dólares Obviamente se pagaron La multa la pagó Y todo eso Y ahí arrancó el boicot Arrancó el boicot Entonces les conté Que entonces Muchas personas Se quedaron Todas esas noches Haciendo panfletos Y miles y miles De panfletos Para regar Por todo lado Se movilizó Todo el mundo Cuando fueron Hacer las 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 primeras reuniones Donde también estuvo Martin Luther King Fueron miles Fueron miles y miles De personas Se llenaron Esas iglesias Para escucharlos A ellos Vieron Cuando llegó Rosa Parks Al momento En esa iglesia Donde todos Iban a conocer Se movilizó Muchas personas De Montgomery Muchísimas personas De Montgomery Se movilizaron Incluso se cuentan Que hubo personas Que nunca habían asistido A reuniones Para Como para entender Lo absurdo Que era el racismo Y todo Y para generar estrategias Para dejar que eso Siguiera pasando Y que hubo personas Que fueron O sea Porque lo que pasó Con Rosa Parks Se volvió masivo Salió hasta periódicos Y muchas partes De Inclusive No solo del sur De Estados Unidos Sino hasta del norte Empezaron a darse cuenta De lo que estaba ocurriendo Y que Que cuando Entonces Rosa Parks Llegó Ese día En esa iglesia Y llegó La presentaron Delante de todo el mundo Que llegue Rosa Parks Llegó Entonces se levantó Todo el mundo Hacía aplaudir Y que un montón De personas Luego cuando se para Martin Luther King Hay un video En todo Un video Donde él Martin Luther King Está Está hablando De por qué Todos se tienen que Unir al boicot De los buses O sea Por qué Ese acto Les va a dar Es tan importante Para lo que va a llegar Años después Él dice inclusive Cosa que ocurrió Sin él saber La magnitud De que iba a tener Años después Pero Tenía 27 años Nadie sabía Que eso Que realmente Iba a ser La primera manifestación Masiva Que los afros Iban a A tener Contra el racismo Pero él dice Él dice Que si todos Se unen Pueden hacer Una cosa Súper grande Y se unieron Y lo hicieron Entonces Les cuento Que personas Se iban a pie Durante Muchos años Durante todo un año Personas que tenían Taxis Los ofrecieron Para darles Empezaron Las ofensivas Esta era la estrategia Que tenían Los afros Los afrodescendientes Para Para llevar a cabo El boycott Y decir No más Cierto Esta era la estrategia Pero Obviamente Obviamente Las personas Las personas Blancas Extremistas Racistas Nos iban a quedar Atrás Empezaron A orquestar Ciertas estrategias Entre ellas Por ejemplo Echaron Del trabajo A Rosa Y a su esposo Estaban echados De una Llevar un mes Nomás Y ya tiene Chavos Echados De una Sinmente Tan listo No a Sara Ya consiguió Trabajo Como secretaria Todo super bien Listo Que pasó Especial Fueron Y Orquestaron Tres atentados Y además Tuvo Muchos más Atentados Pero entonces Hicieron Uno Contra la casa De Rosa Hicieron Uno Contra la casa De Ed Nixon Ed Nixon El El Presidente De esta organización Y también Uno Contra la casa De Martin Luther Que Martin Luther King Salió Cuando Porque hubo Un montón De gente Inclusive Creo que También Hay un Vídeo De esa noche Donde llegó Un montón De personas Afros Aburridas Y enojadas Y super Enojadas Llegaron Como Con Juegos Y con Antorchas Y Con Palos Y todo Es Entonces No aguantamos Más Y vamos A darnos Contra El que Vamos A dar Porque Haber Atentado Contra Martin Luther King Fue Quizás Uno De los Actos Que No Soportaban Porque Él Era Una Figura Era Un Líder Entonces No Lo Podían Concebir Y sale Y dice Como Ey Es que Lo importante Es que Estamos Bien Físicamente Yo estoy Bien Mi esposa Está Bien Mis hijos Yo estoy Més La violencia Nos lleva A nada Y él Dijo No Vamos A No El violento Se cae Solito Por su Por Por violento Nosotros Tenemos que Ser conscientes Que lo tenemos Que ridiculizar Empezaron Un montón De actos Por ejemplo Habían Habían Momentos En que En que Se organizaban Y decían Vamos a irnos Para Para Como se llama Para restaurantes Donde solo atienden A blancos Vamos a irnos Para restaurantes Donde solo atienden A blancos Y Vamos a Exigir Nosotros Como Como afros Que nos atiendan Nos atienden Que nos atienden Nos atienden Nos van a decir Que no Porque obvio Nos van a decir Que no Y usted Muy amablemente Va a llegar Desde las 8 de la mañana Me va a decir Por favor Me sirve un cafecito Con leche Un pancito Es bacano Si voy a piquirlo Un huevito Si echele Buñuel Le echele Buñuel Lo es bacano Es empanadita de frigo Ah que no me vende Por ser Yo afro Ah Ah bueno Y salí Y volvía Ah Me vende un poquitico De café con leche Que no me Que no Que voy yo Es negro Que no Que estoy Ah bueno Y así O sea Si le decían Que no Ellos volvían Y entrado Y decían Para que me venden un poquitico De café con leche Que no me Que no Y así Durante todo el día Durante todo el día Que lo único Que ellos Su única acción Era insistir Y resistir Era lo que ellos Hacían Insistían Ah que yo me vende Que no Y volvían Y volvían Y volvían Y volvían Y así Y así Durante todo el día Hasta que ya Llegaba el dueño El dueño De la firma El dueño Del restaurante Y lo sacaba Violentamente Lo sacaba Violentemente Y eso Hacía Que quedaran Delante de todo el mundo Como los violentos O sea Con actos así De simplemente Resistir Insistir Resistir Insistir Pero para esto Cuentan que Hubo meses En los que Se entrenaron Psicológicamente En En casas Donde se insultaban O sea Pero entrenamiento Como Para que ellos Entendiesen Que es que No iba O sea La resistencia Iba a ser Una resistencia Psicológica También física Porque los golpeaban Y los trataban mal Y todo Pero que tenía que Ellos Fuerza psicológica Blindarse mentalmente Frente a lo que iba a ocurrir Y ocurrió Obviamente Y ocurrió Y ocurrió Y ocurrió Y ellos resistían 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 Que no Que no Que no Que no Que no Que no Y quedaban Obviamente Quedaban los blancos Como unos racistas Y hubo muchos casos Que ocurrieron Por ejemplo Villepay Cuentan que Rosa Parks Le voy a poner mejor Este color Que me gusta más Acá Si me gusta más Cosa en que Rosa Parks Tenía un hermano Pero también Tenía un hermano Que era menor Y tenía un amigo Un amigo Que era también Miembro de la organización En la que ella De la que ella Hacía parte Y el hijo De este amigo Fue acusado Injustamente Porque Decían que Él había Que había Violado A una Chica blanca Tenía 17 años Este pelado Y decían Que él había Violado A una chica Blanca Y Y al final No se pudo hacer nada Lo llevaron preso Y cuatro años Después Murió en la silla Eléctrica Y esto hizo Que muchas personas Muchos hombres Y mujeres Afros Al ver la magnitud O sea Al ver lo complejo Que era también Y que inclusive Los podían hasta matar Incluso hasta por las vías Legales O sea Ya los mataban Físicamente Porque los cogían Y los Y los quemaban Y les hacían un montón De cosas Ya también pasaba Que por la vía De la legalidad También terminaban muertos Por cosas injustas Muchos se fueron Entre ellos También se fue Un hermano de ella Se fue a otro lugar Donde no pasara nada Donde no pasara nada O donde por lo menos Ellos puedan vivir Un poco más tranquilos Y esto también Oye Esto obviamente Destroció No solo a ella Sino a muchas personas Que iba doblegando Iban doblegando Iban doblegando Como la fuerza El espíritu Hubo muchos O sea Rosa Parks Tiene muchos antecedentes De por qué ella De por qué ella Quizás Tenía esa conciencia Social Pero también Esa conciencia Como revolucionaria Y es que por ejemplo Cuando ella niña Le tocó Ver una vez Que pasó Una manifestación Del Ku Klux Klan Por la puerta De la casa Donde vivía Con sus abuelos Y como recuerden Que yo les conté Que sus abuelos Eran unos ex esclavos De estos campos De algodón Y de fincas Y de estas haciendas Ellos Y ellos Eran defensores De la desigualdad racial Ellas estaban Estaban En contra De la desigualdad racial Y O sea De la segregación Y el racismo Y todo esto Y que un día Pasó esta manifestación Pues de extremistas Racistas Y que el abuelo De ella Se paró ahí Con una escopeta Y como ¿Cuántos son pedas? Ni puta mierda Y se iban a venir acá Lo agarro a plomo Y fue puta Y así Se paró ahí Sin mente Sin mente Y que así Pien descalzo Que él estaba leyendo Es un periódico Y estaba viendo la saga Que le estaban pagando Porque era Coli Leí Pasadito Tintín Tomándose un cafecito Tomándose un garrito Cuando Que los Desjugar Pero era así Y salió así En pantalonetito Que tenía una pantaleta Y salió así Y agarró una escopeta Y dijo ¿Cuántos son? ¿Cuántos? Y se quedó ahí Mirándote Enfierrado Enfierrado así A lo malcones Que malcones También fue una persona Que defendió Que luchó Por los derechos De los afros Pero Que él decía Yo no lo voy a hacer Como Martin Luther King Desde la no violencia Y que igual Pongo la mejilla Y me pegan en esta Entonces pongo esta también Que no lo voy a hacer así Que lo voy a hacer Enfierrado Y si tocar plomo Damos plomo Y tal Entonces que el abuelo De ella De Rosa Se parchó Y se enfierró Y dijo Y si pasa algo Nos agarramos A un bimba No pasó nada Menos mal No pasó nada Pero él estaba Preparado bien Estaba preparado Que si pasaba Es que se agarraba Y menos mal No pasó nada Menos mal Pero entonces Digamos que Ese tipo de actos Hizo que Que Rosa Parks Creciese Con esa conciencia Con esa conciencia Luego se casó Con una persona Que hacía parte De este movimiento Y todo eso Hizo Hizo calo en ella Una Calo en ella Y hizo que Obviamente Ella después Tuviese Tuviese esta conciencia Entonces 381 días Pasaron 381 días Pasaron De este boicot ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Su micrófono Pero yo sé que Usted debe estar ahí Todo impaciente ¿Qué pasó? Cuenta, 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 cuenta ¿Qué pasó? Esta empresa Obviamente Se dieron cuenta Se dieron cuenta Que La mayoría De sus ingresos Venían de Nada más Y nada menos Que Las personas Afrobescientientes La mayoría De personas Que usaban El transporte Público Por lo menos En Montgomery Que fue donde Más se manifestó El boicot De los buses De Montgomery Que así se conoce Como el boicot A los buses De Montgomery Fue Era La mayoría De personas El porcentaje Más alto Eran Afrodescendientes Que era más o menos Un 70 80% De los que usaban El transporte Entonces ¿Qué pasó? Que la empresa Quebró Obviamente La empresa Quebró O sea Se te dio Un 70% De clientes ¿Qué querés? Que continúes así Melo de plata Y ganando lucas Y que tiene Y tu economía Para arriba Obviamente Te quebrás Te quebrás Se quebró Yo no lo podía No Es que Me madre Es que Ni cantando Esa canción La del puente Que con cáscaras De huevo Es que Ni con cáscaras De huevo Lo van a poder Unir esa quiebra Tan berraca Entonces No pudieron No pudieron Y quebró Y después De un año De boicot El gobierno De los Estados Unidos Declaró Declaró Ilegal La segregación En el transporte público Y entonces ¿Qué pasó? Y esto Hay videos Y todo De cuando ellos Se montaban En los buses Súper contentos Porque ya se hizo Ilegal O sea Ya era legal Que las personas Afro Se montaran En un bus Y usted se podía Sentar En la silla Que le diera La gana En la que usted Le diera La regalada Gana Usted le podía Sentar Adelante Atrás Podía estar El bus Podían llegar Diez blancos Y usted no le tenía Que dar el puesto A nadie A nadie Absolutamente A nadie A nadie Absolutamente A nadie Porque era Ya Absurdo Ilegal La segregación En los buses Y que obviamente Seguía la segregación En los restaurantes En los colegios Pero poco a poco Se fue aboliendo Se fue cayendo Se fue cayendo Porque la gente Se dio cuenta Que si nos unimos Hacemos más fuerza Que si estamos solitos Un individuo No hace tanta media Como puede ser Un conjunto Una masa tan grande Cierto Y se unieron Y entonces Hay fotos Y videos Donde muestran Que entra Rosa Parks Todo el mundo Obviamente Estaba esperando Que entrara ella A un bus Y ver Pues lo que ocurrió Y toda la vuelta Y entonces Que acá hay un dato Súper importante Recuerdan que les conté Que no solo Pasó el caso De un año atrás En un año atrás Del hecho De que ya Se podía Ingresar a los buses Las personas Afro Y los blancos Y todo Un año atrás En 1955 Cuando ocurrió Que ella dijo No mames Que fue el 1 de diciembre Pero 10 años Pero 10 años Antes Había ocurrido Que ella No Estoy un color Más 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 Clarito Cierto Entonces había ocurrido Que ella Había decidido Un día También No montar O sea Montarse por la de adelante Pero no bajarse Y montarse por la de atrás Que era lo que ocurría Antes Sino que decir No Me voy a ir acá Me voy a seguir Derecho por acá Por acá de adelante Y punto Y se acabó Entonces Que cuentan Que Esto puede ser mentira O puede ser verdad No estoy seguro Pero en muchos lugares Donde leí Donde escuché Donde vi La historia de Rosa Parks Narran este hecho De que O narran este hecho Que La El conductor Del bus Que Estuvo en el primer caso En que ella dijo Que no Era un Era un Era una persona Que le dijo que no Y la misma persona Estuvo el día Que Llegó la policía Y todo Ese primero de diciembre Era el mismo conductor Y que después Cuando ya por fin Por fin Por fin Por fin Cuando ya por fin Pusieron La segregación En los buses Fue el mismo conductor El que Obviamente Ya Si no es Usted me entiende Pero fue la misma persona O sea Estuvo en los Tres mismos Momentos De Rosa Parks Voy a poner la música Que se Se pausó Para que Continúe la historia Que ya nos queda poco Gente Que nos queda poco Contando la historia Pero entonces La misma persona La misma persona En el En los años Cuarenta Cuando ella dijo No me voy a montar Por la puerta De atrás Y apagué por este Y me monté por esta Sigo derecho El conductor Enojado Le dijo Que se abre La para la mierda Esa misma persona Pasó Otros Diez años después En el cincuenta y cinco Cuando ella dijo No me voy a levantar Y se la llevaron Para el calabozo Fue el mismo conductor Y luego Un año después Cuando Montó ella Ya en un acto Conmemorativo Para que se montara Y todo Fue el mismo conductor Entonces como Como puede ser Una coincidencia O pudo haber sido También especulemos Que pudo haber sido Que orquestaron todo Para que fuese él Para que Para mostrarle Que están teniendo Un cambio Puede ser Que no creo Que haya sido así Pero pudo haber sido Cierto Entonces Eso fue lo que ocurrió Que ella Bueno Que lo lograron Y eso O sea El hecho de haberlo logrado Ya hizo que Que no solamente Hubiese una credibilidad En la fuerza Que tenían Sino que Muchísima más Pero muchísima más Muchísima más Gente se uniera Pero muchísima más Gente se uniera Cuando Pasaron pues los años Y Y obviamente Pues ella Se fue volviendo Más vieja Y anciana Y toda la cosa Y recibió muchas Recibió muchos galardonis Le dieron Una medalla A la Pues como a la libertad La condecoraron Se la dieron Pues El Washington La Casa Blanca Condecoraciones Mismas De los De los Presidentes Que reconocieron Que ella Era una persona Demasiado importante Para la O sea Ella Era una persona Importante Para todo El cambio social Que tuvo Estados Unidos Como ciudadanía Y como toda la cosa Luego ya Hubo un caso Que en 1994 Ella siguió pues Ella siguió pues Como abanderada De muchos movimientos Y Enseñando en colegios Hablando Conferencias En fundaciones Que se crearon Y Por allá en Ella se fue a vivir A otro lugar Ya no estaba viviendo En En ¿Cómo se llama? Lo que he dicho Toda la noche Y se me olvidó En Alabama En Montgomery Ya no estaba viviendo Montgomery Sino que ya estaba viviendo En otro lado Y en 1994 Ya estando Ella era muy mayor Muy mayor Cuentan una historia Que llegó un hombre Y hizo un man A robar Llegó un man a robar Y se metió Tintintin El man era afro El man era afrodescendiente Y todo Pues obviamente La desigualdad continuó O sea la pobreza Sigue siendo un día a día O sea sigue siendo un día a día O sea las cosas En cuanto a la desigualdad económica No han cambiado tanto No han cambiado Y pobreza De muchas Todavía muchos barrios Y muchas poblaciones afro En Estados Unidos Que siguen siendo pobres 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 Que hay delincuencia Y todo Y no solamente afros Blancos De todo Y en muchas partes del mundo La pobreza es una realidad Y eso no se puede ocultar Y un día En 1994 Llegó un man Que digo que es afro Es porque Cuando ella entró Cuando él entró Perdón a robarle Ella estaba soledad Era una anciana Entró a robarla Ella muy seria Cogió y le miró Él la increpó Y la amenazó Con revolver Y le dijo Entré que me la to' Entré que me la to' Y le dijo Usted no sabe quién soy yo Pero mire Usted no sabe quién soy Y no me reconoce Y él dijo Entré que me la to' Y la agredió Y se fue Entonces ella se quedó Como Que le pareció muy loco Que una persona También de su comunidad Y todo Que no reconociese O sea que posiblemente Nunca se ha dado cuenta De la magnitud De lo que ella hizo En su época Y la robó Y toda la vuelta Luego el man Le contaron El man lo metió En la cárcel Lo agarraron después Le contaron después A quién había ella Él agredido Y todo Y él quedó Como Perro Yo no sabía Me da vuelta Pero yo no sabía Y aún así El man pagó Cana y toda la vuelta No solo por ese caso El man tenía Muchos otros casos Pero Ella lo que le impactó Fue el hecho De que De que no se diera cuenta De que De quién era él Y Que posiblemente Triste De que no No contaban La historia En los colegios Y toda la vuelta Y ella aún Seguía viva En esa época Y todo Bueno Ella murió Murió en el 2005 Ella murió El 24 de octubre Del 2005 Murió ella Ella pues Muy viejita Y todo Y cuando ella murió Fue velada En el Capitolio De Washington Washington Es La capital De Estados Unidos Digamos Goberna De Como de gobierno Como el centro El epicentro Donde las leyes Y todo Se mueve Que está la Casa Blanca Y todo Pero Obviamente Nueva York En Estados Unidos Es un epicentro Del mundo Muy importante Por eso Es como la capital Del mundo ¿Sabemos de qué murió? No, no La verdad no sé Pero puedo Buscar en ese Preciso instante De que murió Rosa Parks Mientras Voy a apagar Esto acá Para que ustedes vean Como va la ilustración Mientras Ven como Va la ilustración Voy a buscar ¿De qué murió Rosa Parks? Sí, murió de una demencia Muere el 24 de octubre Del 2005 Parks Falleció En su apartamento En Detroit Ya vivía en Detroit Michigan A la edad de 92 años Ya estaba muy vieja Tanto Que Allá El año anterior La habían diagnosticado Una demencia Progresiva Porque ya Estaba muy viejita Ya la había Le estaba pasando Y le dije Mami Ya usted vio Bastante Ya Venga A duerme Pégase una Dormidita Para que no Le levante La boba También Y le habían Diagnosticado Una demencia Progresiva Que Padecía Al menos Desde el 2002 Ya murió En el 2005 Entonces más o menos Lleva 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 Tres añitos Con esta Con esta Ya Enfermedad Con esta Demencia Y bueno Les contaba Que entonces ya Murió en el 92 Y fue enterrada O sea Fue velada Perdón En el Capitolio De Washington Washington La capital Desde Estados Unidos Donde se manejan Todas las leyes Y todo Que Nueva York Nueva York Es quizás la ciudad Más conocida De Estados Unidos Por obviamente Ser la capital Mundial Y todo lo que ha pasado Manhattan Nació el epicentro Un montón de cosas Nació el hip hop Nació la salsa Nació un montón de cosas Nueva York Es una cosa Donde La contracultura Y culturalmente El mundo se ha expandido Y luego vamos a hablar De personas de salsa Que me gustan demasiado De hip hop Que haya nació Y hay muchas series Recomendadas En Netflix Por ejemplo Donde pueden ver Como Nueva York Ha influido Y bueno The Get Out Es una serie Que solo tuve Dos temporadas Pero habla Del nacimiento Del hip hop En Nueva York Y muestra Como había también Y en esa Como había Y que quizás Todavía está No puedo decir Que no Esa Separación económica Entre barrios pobres Y barrios ricos Y como hay tanta Poblencia Manhattan Y tanta Poblencia Como había tanta Poblencia En el Bronx En Nueva York Y es una serie Super brutal Entonces Si quieres pillarla Píllela Que se la recomiendo Que me parece Muy buena Solo tuvo Solo tuvo dos temporadas Pero que más Se va a hacer Y muestra Nacimiento Del hip hop Pero entonces Les sigo contando Sobre la Pues ya la velaron En el Capitolio De Washington O sea Fueron más De 50 mil Personas O sea 50 mil Person Un voleo Papi Un voleo Un voleo Y la más vuelta De vuelta De todo esto Es que ella fue La primer mujer Y la segunda Persona Persona Afroamericana En recibir ese honor En ser velada En el Capitolio De Washington O sea Es una cosa Y Este honor Solo le habían Concedido A 28 personas En la historia De los Estados Unidos O sea 28 personas Y ella Pues la primer mujer Y la segunda Afroamericana Y luego La enterraron Pues Al lado De su esposo Y al lado De su madre Que ya También habían Fallecido En el cementerio De Detroit Y Y Y en el mausoleo En la capilla Poco después De la muerte De ella Esa capilla Pasó a llamarse Como la capilla Rosa L. Pars Y Y como un Reconocimiento Y todo Entonces Les cuento Que a ella Le dieron Varias medallas En el 96 De Blinkinton Le dio una medalla Que es la presencia De la libertad Como un Honor Super importante Luego le dieron La medalla De oro Del congreso Que es como El máximo Honor Que da La rama Legislativa A los Estados Unidos Bueno si Les conté Comenzando El stream Comenzando Comenzando El stream Les conté Que la revista Times Vamos a leer Lo que dice La La sanabria Mecánica Que pone Solo tenía Curiosidad Pero como Tenía Curiosidad Yo le conté Como murió Murió de una Demencia Progresiva Que le habían Diagnosticado Tres años Antes La habían Diagnosticado El 24 De octubre Del 2005 Cuenta Sanabria Mecánica Escribe Increíble Que fuera La primera Mujer Y la Segunda Afroamericana Fue la Primer mujer Y la Segunda Afroamericana En el Capitolio De Washington Un honor Que solo Le habían Dado A 28 Personas A 28 Personas En todos Estados Unidos De América Y Entonces les estaba Contando que Al comienzo Les conté Que la revista Time Una revista Super importante Micrófono Papi Si usted no pone Cuidado Una revista Super importante Obviamente La revista Time La nombró A ella En el 1999 Mami Porque es que En el 99 Estaba acabando Un milenio Estaba acabando Un milenio Estaba acabando Un milenio Iba a comenzar Es año 2000 Iba a comenzar El milenio El siglo XXI Iba a comenzar Entonces obviamente Me imagino que Revistas Periódicos Televisión Canales de Televisión Radio Hicieron listas Renombrando O recordando Hechos importantes No solo del siglo Pasado Sino quizás de un montón De momentos De la historia Porque todo el mundo Flasheaba Incluso hubo personas Gente Yo estaba en el colegio Tenía 10 años Iba a cumplir 10 años Yo no tenía los 10 Y me acuerdo Que había teorías De que no Que se va a acabar el año Que no sé qué Que se acaba el mundo Perdón Que cuando arranca El primero de enero Se va a la mierda Y pasó Hubo gente Que lo pensó Y todo Y en el año Mil En el año Mil Mil De la historia También hubo personas Cuentan en relatos De historiadores Que personas Que también pensaron Lo mismo Que se iba a acabar Y posiblemente Puede que siga ocurriendo Porque el humano Quizás tiene una manía Con eso De los números Me acuerdo Que creo que Fue en el 2006 Que hubo Lado de mi salón Que me acuerdo Que no fue a estudiar Y nos había dicho Toda la semana Que cuando fuera El 6 de junio Del 2006 Como era el 666 Que entonces Ese iba Iba a ver el arrebato Que Dios iba a llevar A todas las personas Que eran fieles a él Iba a dejar a todos los chimpíos Y él no fue a estudiar Y me acuerdo Que el lunes llegó a clase Y nosotros Que qué pasó Qué pasó papi Usted también es espectador Que me lo llevaron Y nos lo gozamos Y todo Porque personas Que tenían todas esas creencias Personas que creyeron Que en el 2012 También se iba a acabar el año Un montón de cosas Que ocurrieron Que hice El John Barrera Quedó muy bueno Así está quedando El dibujo John Barrera Pero qué bueno Que te esté gustando Cómo está quedando La ilustración Todavía me faltan Unos 2 3 dánticos Para contar Para terminar La historia de hoy Le damos primero Que dice La zanahora mecánica Que pone Ese día Estamos hablando De muchas cosas Que habían De profecías Que habían Entonces zanahora pone Ese día Estrenaron Estrenaron el remake De la profecía Como desafiando El supuesto fin del mundo Porque había muchas Por ejemplo En el 2006 Cuento Que hubo personas Que pensaron Que el 6 de junio Del 2006 Se iba a acabar el mundo Porque era el 666 Y se iba a acabar el mundo Entonces Que era el número Del diablo El número de la bestia Y hubo personas Y hubo personas Que obviamente Desde el marketing Y el mercadeo Aprovecharon esto Para sacar campaña Me imagino yo El lunes Los usa como podcast Y súper brutal Me gusta Me encanta Que se parte En la historia Que yo voy contando Toda la historia Como va ocurriendo Y ustedes van Pueden ir escuchando Van jugando Van haciendo tareas Van adelantando cosas Lavando los trastes Yo que sé Doblando la ropa Barriendo Trapeando Y la profecía Es una película De terror Cuenta La zanahoria mecánica Claro que sí Yo no sé mucho de terror Pero sí sabía Que era una película De terror Y entonces Les estaba contando Que la revista Time En el 99 La nombró a ella Como de las 20 Personas más influyentes Del siglo XX En la revista Hicieron 20 reseñas De 20 personas Súper influyentes Influyentes En todo el siglo XX Y la nombraron a ella Entonces imagina Lo importante Que fue Rosa Parks Obviamente De ahí en adelante Siguieron haciéndole Un montón de reconocimientos Un montón de reconocimientos Que inclusive Por ejemplo Barack Obama Que fue Si no estoy mal Fue el primer Presidente negro O sea Afrodescendiente De raza negra En los Estados Unidos Y eso fue Y eso fue Para todos Un hito Súper importante Y obviamente Lo es Un país Que tuvo Que luchó Contra la segregación Contra el racismo Durante muchos años Que tuvo Esclavitud De personas afro Durante casi Tres siglos Y que luego Una persona Llegase a ser Presidente De toda la nación Y que la persona Fuese afro Afro Escendiente Es un hito Súper importante Súper importante Entonces él Inauguró En el año 2013 Una estatua Que pues Que estaba Pues como Con Con la figura Rosa Parks Haciéndole un honor Y todo Y al final Nombró Y pues Él leyó una frase Que la frase es En un solo momento Con el más Que Una frase Que quizás Ella dijo En algún momento Entonces la frase es En un solo momento Con el más simple De los gestos Ella ayudó A cambiar A Estados Unidos Fue la frase Que dijo Barack Obama En un solo momento Con el más simple De los gestos Ella ayudó A cambiar A Estados Unidos Y al mundo Y hoy Ocupa el lugar Que le corresponde Entre los que dieron Forma a este curso De la nación Esa estatua Estaba en el Capitolio En Washington Entonces obviamente Era una frase Súper apropiada Para ese momento Y Y bueno gente Creo que Esa fue la historia Muy 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 resumida Rosa Parks Y pues como todo Como la chispa Que ella Fue Y que Y su acto No solo el de ella Sino el de todos Porque digamos Que ella hizo Si ella Hubiese hecho Ese acto Decir no No me paro Se la llevan Para el calabozo Como pasó Pero nadie Se hubiese Unido De la manera En que se unió O sea Si no Empezaron Articularse La manera En que se Articularon Que hubo Personas Que trasnochearon Esos panfletos Que todos Decidieron No volver A montar En los vehículos En los En los Buses Segregados Hicieron Este boycott Durante 381 Días Un año Y pedazo Si no hubiese Pasado Esa fuerza Tan grande Ella fue La chispa Pero no Fue Ella sola Lo que Lo generó Sino que Fue la unión De todos Si no hubiese Ocurrido Eso Pues quizás Todos los Movimientos Que pasaron De ahí en adelante No hubiesen Ocurrido De nada Así va quedando La ilustración Recuerden 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 Que El próximo Lunes Traeré Esta ilustración Terminada Super terminada Así como Esta de Napoleón Que fue el personaje Que contamos La semana pasada Contamos su historia Que nos parchamos Que nos reímos Que contamos Todo lo que Hizo este personaje Este alto Este varilla Este man tan alto Esta torre El El Napoleón Buenaparte Así quedó Entonces Rosa Parks Obviamente También va a quedar De esta manera Así con Su sombra Con su color Con sus brillitos Con todo El lunes que viene La montaremos Para que usted la vea Para que la pille Y también Para que escuche La historia Del otro personaje Que le toca A un hombre Esta vez Recuerden Que es Hombre Mujer Hombre Mujer Y la otra semana Le toca a un hombre Para contar La historia De este personaje Espero que les haya gustado Te voy a poner Y te voy a poner La pantalla completa Para despedirme Poner la pantalla completa Eso Eso Gente Muchísimas gracias A todos los que estuvieron A todos Y a todas las que estuvieron Que se parchearon Desde el comienzo Que se parchearon Un rato Que estuvo 10 5 3 2 1 Que estuvo Todo lo que se haya quedado Se quedó Un segundo Se quedó Un segundo Se quedó Lo que se haya quedado Lo importante Es que parcheó Que entró Y saludó No más Que no saludó Pero se quedó Ahí mirando Y escuchando Que está viendo Es un indiferido Porque posiblemente El Esteban El Gueje De acá Del pasado Le está hablando En su futuro En otro futuro Y le está diciendo Que bueno Que se lo haya visto Hasta el final Que bueno Que se haya reído Que bueno Que haya entretenido Que bueno Que haya pensado Que haya reflexionado Que bueno Que estuvo Es lo importante Que es lo importante Que estuvo Y que decidió Darle espacio De su tiempo A que yo Le contara cosas Y a que Y a verme dibujar Y a ver Y a que yo Hubiese parchado Con usted Muchísimas gracias A todos Sonora Americana Que son barrera Matemagic Al Paul Que saludo A todos Y a todas Las que vinieron Y saludaron Muchas gracias Recuerden que Nos vemos Este próximo miércoles Este miércoles Nos vemos Nos vemos Este miércoles 6 de octubre O sea Papi Ahorita Pasó mañana Pasó mañana Nos vemos Para parchear Vamos a reaccionar A videitos Jugamos A jugar Porque hay un rato Bien bacano Pero también Vamos a reaccionar A videitos De youtube A cositas Que podamos Esparcer un montón Descansen Pasen una bonita noche Este miércoles 30 de octubre 30 de octubre Los quiero Los quiero mucho Los aprecio Los amo Ojalá pase mañana Un día bacano Ojalá Ey Y si de pronto El día se está tornando Un poquito triste Respire Respire Cuente hasta 10 Tómese un vasito Con agua Siente Se relajese Un poco Para que Usted pueda relajarse Un momento Es cierto Hey Antes de irme Para los que todavía están ahí Les voy a Estuve hablando De Hoy estábamos Hablando obviamente De la segregación A partir de Rosa Parks La segregación Racial Que hubo en Estados Unidos Y que